Tu fe, tu cerveza, mi malada, llegará Platún, ¿qué tal? ¿Cómo les fue? Obviamente ganó el equipo azul, porque me ganó No, sí se salió Sí se salió, de veras, cabrón No es el que está grabando Nacionales son los que te cobraban que si un autógrafo Pero te cobraban no tan caro Pero pues obviamente todo se va a encarecir Sí, es que no manches, no estoy streameando Estoy grabando esto que estamos viviendo aquí ahora Y fue como de, mira doctor No es como que mientras más streamea uno Se le quita, de hecho mientras más Este, mientras más sabes Más gracioso es cuando la cagas Y esas cosas, esas cosas no pasan No acaban O sea, pero como, o sea El show iba a salir como en directo No, el doctor está jugando Splatoon, ¿no? Estaba jugando Splatoon Estábamos Estaba fijando grabación Y yo ¿Por qué nadie comenta? A estas alturas ya Sí, y ya fue cuando Ah, es que le di grabar, no le di transmitir Pero ahora Ahora sí, yo ya estoy muy seguro De que estamos grabando Ya llevamos 54 segundos Arriba, amigos Bienvenidos a un Ceno Show más Como cada lunes, como siempre Con un invitado de lujo, amigos Este Yo no sabía si íbamos a tener presupuesto Para tenerlo esta semana Pero Afortunadamente Nos alcanzó Nos alcanzó Salud Un vasito, ¿verdad? Un vasito Salud Tenemos al médico De cabecera De xenomenoide Así Doctor Amaneciendo Con chela en mano En lunes Porque aquí Aquí no hay miedo A la maldición de Moctezuma Amigos Corre Mario, corre El que se acaba de ir Es mi hermano Mario Kennedy Lincoln Together Aquí a su izquierda Mi derecha Está Javi Lo comía Jao Yo, DC y Ali En Esta cosa Que es Salud A todos Yo vengo Yo vengo seco, amigos Este Tómense una por mí Tómense una por mí Los quiero Estamos hablando de Que Hablando de chela Estábamos pensando Que tengo una tonada En la cabeza Que el doctor sabe El doctor sabe El doctor sabe Dice que ya se va a chilear Ya se va a chilear A mí sí se la sabe Pero Es un clásico Este A ver Pero no Como dice Vengo de cobrar Ya no tengo la raya aquí Con tu fe La cerveza En el nada Llegará En la sociedad No haya un lugar Para mí Si tu sed es real Cada cual Más hay aquí Si tu sed es real Al nuevo Pegasus Trae tus ex Y ahí se acaba Y a mí Ya Ese es Ese es mi jingle De Mensajes Pegasus Pegasus Trae tus ex Nada más eso Ese cachito Mensaje Pegasus Trae tus ex Tenemos una sorpresista preparada Para Modelo de diamante Barrilito De Fénix Estelar Rápido La chela está congelada Tenemos que abrazarla Ya Yo no Buscaba el conoxo Porque estaba cerrado Y por eso lo buscaban Ahí le hice Bienvenidos a Los caballeros Del modelorama ¿Cómo estás hoy? ¿Qué cuentas? ¿Te ves cansado? Yo estoy cansado Yo estoy cansado Pero es que siempre me inyecto Algo antes de un show Pero acabando amigos Me voy a morir Les juro que voy a morir Es que estaba pensando En los caballeros del modelorama Los que están acá En En mi barrio Este Pues no No son tan heroicos Solo otra vez me robaron el celular Pero Y no traen armadura Con todo Don Juan Con todo Sin este Es que se pelean Es otra cosa Sí, no Es un otro pedo Claro Y X No me agüita Por su sella Ahí estaba Ahorita David dijo algo interesante Que es de que Le iba a poner su celular ¿Qué dijo? Detonada ¿Cuándo fue la última vez que Que customizaron la tonada De su celular, güey? En el 2004 Sí, exacto Oí su comentario Y dije David, el 2004 Acabo de pedir que le regrese su Su jingle Con los tonos M, D, I De Ghostbusters Marca Marca 01900 Desde tu celular Para que te mandemos la canción De La Pantera Rosa Y costaban las chingaderas Cabrón Alguna vez Conocieron a alguien Que fuera de mamada Dijera No mames Voy a marcar el texto Para que me manden mi ronita Sí, amigo Sí Yo con Sí David tiene cara De que lo hizo No, no lo hice Pero sí conocía A los coleccionistas De sonidos Y ahora Güey Hoy traigo El de rasuradora Güey Y era para Para asustar a tus amigos O este El de Está sonando Está sonando Tu teléfono Está sonando Está sonando Tu teléfono Nunca Nunca les pusieron Los simpsons Los que O unos que A lo mejor con Humberto Les llegaron a grabar Un ringtone Ajá Ah, sí Yo tenía uno que decía Sonó, sonó, sonó Me voy al mar El guardemoc Es un pedacito De un capitán Sí Normalmente Tú, Mario A ver, ¿qué ibas a decir? Ah, que nunca Les pusieron la broma De Güey, es que El jefe De Mi novia Está imputadísimo No sé qué Que podrías hacerme paro Y hablar con ellos Y era una grabación Que era como ¿Quién eres tú? ¿Qué hijo de tu repugnima madre? Que no sé qué Y Y Ajá Entonces Era una broma Que me tocó una vez Que sí Un amigo me dijo No, es que No mames Es que me hable este güey Es este Papá de no sé qué Me lo paso Y yo sí Me lo están creyendo Y yo dije Oh, lo güey Me estoy regalando Señor, güey No, güey Estaba un pendejo Sí, no mames Güey Es un cuatro, carajo No Es que una vez Se está adelantando A cuando los dos miles Vuelvan a estar Es que están Están de moda, doctor Ya están de moda Ya están aquí Ser emo Es cool otra vez, amigos Ser emo Aparentemente Ya todo el mundo Va a través De hecho Toda la gente A la que le hacía bullying Acaba de salir A decir No mames Ya tengo mis boletos Para ver a My chemical romance De hecho Amigos Vamos a estrenar Una nueva serie Que se llama Undercover Y my undercover Donde yo Fury becomes Timo Me faltó copete, amigos Donde voy a ir Donde voy a ir Al concierto De My chemical romance A ver Cómo diablos Se comportan Los nuevos Emos Y vas a grabar Un video Para xenómeno No, no, no No, no No tengo la casa Yo solo digo Yo solo digo Para hacer eso Podemos ir Al chopo Llevar los punks Así los atraemos Con un disco De The Clash Así Como en un palito Y una cuerda Y los llevamos Donde va a ser El concierto De My chemical romance Ay bebé No manches No Bueno Los llevamos así Con la cuerdita Hasta allá Güey Para que se los vuelvan A putear A los emos Como aquel momento Tradicional No se había visto Una división Entre bandos Tan fuerte Como en el Splatoon Del fin de semana pasado No mames Qué equipo eres Emo o Punk Obviamente Si eras Punk Ganabas Si eras Emo Llorabas Hare Krishna Güey Si te acuerdas De ese lugar Que al final De La Putiza Se acabó Porque llegaron Los Hare Krishna Al final Y se pusieron A bailar Güey Qué pedo Qué chingados Es esto Y ellos Hare Hare Krishna Y yo No mames Aparte Aparte Yo no entiendo Güey Por qué se odiaban O sea Por qué los punks Odiaban a los emos O sea Los emos No le hacían nada No le hacían daño A nadie Es que Era ese tema De que era una Como corriente Contracultural Nueva Y que en su momento Daba cringe O sea No estaba la palabra Cringe en el momento Pero daba cringe Es que las bandas Emo Las bandas Semo decían Que era punk Como que estaba Muy relacionado Con el punk Rítmicamente Pero a los punks No les gustaba eso Porque era como Un punk más Reinstream Por decirlo de alguna manera Un happy punk ¿No? Había Hay rolas O sea Yo en su momento Cuando estaba joven A claro Era lo que pensaba Claro Lo que decíamos Los reggaetoneros O no sé Pero No estoy peleando Con ningún género O sea No se pelean Por favor No mamen Sí Y ya tenemos Pelos en los huevos Vea los shinigamis Los shinigamis Del norte Esos güeyes Ya mezclan Anime Con banda norteña Y está chido Como todo güey Todo lo que le pongan Monas chinas Está chido güey Claro Claro A ver ahora Este A reversionar Canciones de anime En géneros Este Inexplorados Estaría chido Uff Hay unos jumbiones Imagínate ahí El trap de Goku Seguro ya existe Por ejemplo Y Dame 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 Verga Pues estuvo cabrón Pero chicos Splatoon ¿Qué tal? ¿Cómo les fue? Obviamente ganó El equipo azul Porque me ganó Entonces ¿Al azul? Era fue Coco No, no era fue Coco Ah no, ese es el verde Sí, cierto No, pues ese Megan ganó Los Pokémon tipo planta Megan era Bueno, bueno Me acuerdo que Waifu Era Esprigatito La que es medio rarilla Era Fue Coco Y Ryan era Quackley Sí Ahora sí Ahora sí No, no fue de la chingada Amigos Pero no le fallé A mi patito Les dije que eran Esprigatito Vénganse al equipo ganador Sí, yo estoy en Esprigatito Güey, ya Y lo que le decía también al doctor Yo voy a ser Quackley Hasta que me revelen En qué va A madurar Cómo va a madurar Esa chingadera De hecho ya se delició Pueden explicarle a nuestra audiencia De qué chingados están hablando Porque ni siquiera yo estoy entendiendo Más bien, más bien Sí explicamos Pero no nos pones atención Estamos hablando de El fin de semana El fin de semana pasado Fue el Splatoon 3 Gracias Ahora la novedad De Splatoon 3 Es que son tres equipos Ya no son dos Ya no son dos Como en los otros Splatoon 1 y 2 Entonces ahora hay batallas Territoriales De tres equipos En la misma arena El que le toca en medio Es Bukake Y bueno El equipo de en medio Tiene más Este Gente Son tres personas Y los equipos De las dos orillas Son dos Se supone que Ahí es como balancean Pero pues obviamente Sigue siendo Batalla territorial Del que pinte más espacio Gana La ventaja que tienen Los que están en el centro Es que pues pueden abarcar Hacia los dos lados Lo que tienen que hacer Los equipos de las orillas Es contener Y rebasar A los pobres Que quedan en medio Yo digo que Estar en medio Está culero Está culero Pero si te acuerdas Se supone que la mecánica Es de que primero Se supone que la primera parte De los Splafés Es uno normal De dos equipos Y el que vaya ganando Es al que le va a tocar Las batallas en medio Claro Para balancear Porque un pedo Que tenían los Splafest Es que si escogías el Se decidían desde el principio Ajá Sí Y no habían un chingo De partidas Si escogías normalmente Como la opción más popular Sí Veías como el premio ¿Quién tenía más gente? Ganó este güey ¿Quién ganó más Torf War? Este güey ¿Quién ganó más De los competitivos? Tal vez a veces ganabas De hecho en el Splafest anterior Estaba ganado De popularidad Había ganado El equipo de Ramírez Salud Ajá ¿Ese fue el que escogí? Le falla a Ryan Sí, sí No Estaba ganando Ryan El equipo de juegos Ryan es el mantarraya Yo mantarraya drogadicta Güey Esa mantarraya Está drogada Güey O sea No puedes ver al Splatoon Y decir No más Ryan Estás tal pito Güey Estás tal pito Siempre estás No güey No me muevas Si me mueves Voy a vomitar Si me mueves Se cae el rato Güey Se está moviendo el techo Se está moviendo el techo Bueno Bueno Ese güey Iba ganando popularidad Era el team juegos O algo así Ajá No, era el team comida Era el team comida Y se balanceó Con lo que dice Javi Y pues terminó ganando Team waifu Team herramientas Y gané Esa vez le fallé a Ryan He de admitir No, pero es que Ryan Estaba bien pendejo Güey Ya deja de insultar a Ryan Cabrón Güey, no mames Bueno, no es cierto La que estaba pendeja Si fue este La otra morra güey Ya ni me acuerdo La redonda La redonda Anda de gordofóbico El guay No, es que es la quinta güey Nada más tiene la cara redonda güey Es un cochino marrano Al neta sí güey Es un cochino marrano Mira El pedo es de que La pregunta era muy sencilla güey Si te vas a una isla ¿Qué te vas a llevar contigo? Y Megan inteligente dice Pues unas pinches herramientas Para poder sobrevivir Ryan ahí va todo drogado Güey Mi switch a huevo güey No mames Eres tú Y doña Y doña Y doña Fueguitos Voy a decir Ay Yo quiero llevarme La pinche fogata Y yo ¿Para qué? Vieja pedorra Pues con las herramientas Estás es tu fogata No mames Bien lo dice Con una navaja Y una cuerda Construyes un hotel En la selva ¿Qué no viste Prueba de todo Cabrón? ¿Qué? El vato Tenía un remolque Atrás de la cámara Él me entra ya un remolque Sí güey Sí, no mames Yo bueno Estuvo bueno Estuvo bueno el Splatfest Sí me divertí mucho No lo jugué tanto Como me habría gustado Sí Es que ese es el pedo Que son eventos Ah es el fin de semana Debería ser una semana entera ¿No? Tal vez Estaría chido Sí Sería chido Pues de hecho El Splatfest final del 2 También que duró dos días También Sigue siendo dos días Ajá Ajá Sí creo que estaba No 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 Es que como Bueno bueno Sería cosa de Este Ver cómo estuvo Traemos el dato muy fresco Pero empezó el viernes El viernes a las 4 Eso me lo dijo doctor Que está aquí presente Y según yo Acabó el domingo Mediodía Algo así Ok Y sí No pues de hecho En el último juego Alcanzó a ser el Aquirazo Y borró un equipo completo ¿Te acuerdas? Ajá Sí exacto Lo borró de la faz de la tierra Literal Los Arroñó Y pues eso Eso es el Splatfest Vamos a Obviamente ya sabemos Quién ganó Pero no se lo vamos a decir En este Scenoshow Porque Estamos Muy temprano Luego son como En las elecciones Que ahí llegan Ahí pinche Ryan Ahí en Huatulco Están diciendo No ya se coronó A Ryan Como el ganador ¿Dónde dijiste ese chiste? Ah lo dijiste en Splatón Es que justo Vi una de las De las juegos De David De Twitch Y dijiste ese mismo Chiste Así lo dijiste Ese mismo chiste Exactamente No hubiera No hubiera Que lo dijera Porque pues no Todos nuestros Scenoscuchas Vieron el stream Sí Pero Pero recuerden Todos los Scenovidentes Que son los exclusivos De YouTube Este Mario es un egoísta Y no piensen ustedes Maldito Desde que ya tiene Sonic Hasta para jugar En su teléfono Sí Anda de un Este Despota Exacto Sonic Rangers Chicos ¿Qué tal? Sonic Rangers Muchos se dicen en internet Sabemos que solo una opinión imparcial importa Que es la de David Sobre este juego Y Mario lo va a decir todo lo bueno Y yo La neta ni lo he jugado Pero voy a intentar sacarle algo malo No porque ahorita yo ya tuve que hacer un compromiso Muy cabrón O sea Ya se lo va a comprar ¿Me viste fin de semana? No mames Espérate Tranquilo Tranquilo Oye tranquilo viejo No no llegué y dije a ver ¿Qué voy a jugar? Este mes Entonces ya tengo los juegos No mames Pokémon Es que es Pokémon Exacto Ya llegué y dije ¿Sabes qué? God of War va a tener que Le diste un besito en la frente a Kratos Sí En su pelona En la pelona de Kratos ¿En cuál de las dos? En las dos En las dos No Kratos 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 Fue a venirme Fue a venirme Uy No dije ¿Sabes qué güey? No puedo güey Porque si empiezo a jugar God of War Va a valer madre el Pokémon No Claro que no Claro que no Vas a empezar a jugar God of War Y cuando llegue Pokémon Va a llegar así como El papá de Timmy Turner Va a decir A la verga Kratos Ya llegó tu papá Me voy a sentir mal Me voy a sentir el mal Entonces yo la neta Me voy a esperar Porque Sacrificios tienen que hacerse Y obviamente Sonic Ahí está como ¿Qué hubo? Está esperando Está esperando en la banca Así que Ya me toca Ya me toca Ya me toca Wow Yo la verdad No sé cómo lo voy a hacer Pero sí tengo Una Ferviente Convicción De jugar los tres Este mes Yo también No este mes Pero por lo menos Si voy a jugar los tres Definitivamente Porque ya lo vamos a hablar Voy a empezar aprovechando He oído cosas buenas Cosas malas Pero siento que Tengo ganas de probarlo Este es un juego de Sonic Que sí tengo ganas De comprarlo Disfrutarlo A gusto No en mi Switch Este Pero pues bueno Mario Mario tú como el único Como la verdadera autoridad De Sonic Ya me es Chainset Hijo de perra A jugarlo en el Switch No es disfrutarlo Javi Sí Ah bueno Vamos a ser sinceros O sea mira Yo una de las cosas Que he visto Que es el problema De Sonic Ranger Es que Sonic Ranger Es que No tiene sentido Chingarlos Si Mario no me escucha Sí claro Sí Pero bueno Este El punto de Sonic Frontiers Es que Hicieron algo Que yo La otra vez estuvimos Platicando Que le hacía falta A un juego de Sonic Y es que Que se sintiera La velocidad Y el pedo Es que Creo que Parece que técnicamente Frontier Si se ve O sea si Tienes momentos Vamos a llamar Un momento Pokémon Arceus Amigos Deme 5 segundos Llegó algo Necesito bajar Yo también quiero Yo también quiero Me traes uno Me traes uno Corre 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 Por el No se lo pierdo Amigos Ahorita viene Corre 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 Análisis Objetivo De Ok Entonces El pedo Es que viene Este juego Lo que llamamos Momentos Nomás Es un Kawamone ¿Verdad? Vino más El El Doctor Sabe Sabe cómo Iniciar un lunes Definitivamente Te digo que Tienen estos pedos De que vas pasando Y la pista Empieza a popear Enfrente de ti En los En el Playstation 5 Dicen que ya También lo dijiste De que Lo único que te sorprende De Sonic Rangers Es cómo Popean Montañas A dos metros De distancia Exacto Así como No hace un momento Arceus Que estábamos Platicando de Pokémon A ver si Nos sorprende Game Freak Y yo la única Sorpresa que da Game Freak Es cuando Popeo una montaña Y te dices A la verga Bueno pero eso Eso también pasa mucho En Sonic Frontiers Es que Son Esas limitaciones Digo En el caso de Sonic Se entiende más Porque El problema es como El juego trata De llevarle el paso A la velocidad Que se supone Que se tiene que mover Los churritos Aleatorios Por el cielo Son los que más Me enchilan Si wey Es que Te digo que Ahí tiene ciertas cosillas Que es lo que yo he visto De hecho Me eché Ahora si El que Literal Igen Ha estado entregando La tarea Como yo Guardaba mis proyectos Este es el review De Sonic Review Final Review de gameplay Final Final Review de gameplay Final Final Ahora si El definitivo Entonces como He sacado como 20 reviews De ese juego Pero ya uno Que estuve viendo Que si se veía más Objetivo Ya como El wey ya jugó Este Si menciona Que pues Como que Sonic Frontiers Está lleno como De momentos En los que están Experimentando O sea como Que no se casan Se casan con muchos Tienen muchos momentos Así como de Ahora vamos a Sonic es pinball Y ahora Sonic Es Sonic clásico Y ahora Sonic Es un nivel clásico De 3D De los que Como de Sonic Generations Exacto Entonces como que Hay un chingo De mecánicas Y pues Hay unas Que si funcionan Chido Hay otras Que si dices No mames Porque estoy jugando Pinball Este Entonces como que Ese es el pedo Que he visto En el juego Pero pues Yo creo que Si la Ah bueno De ahí Quiero ver Que dice Mario Pero he oído Que el combate No está Tan chido Como se Como yo creí Que iba a estar Como que no es un Hack and slash Bien este Bien Desarrollado Es lo que yo he oído Pero si es una evolución Es una evolución Porque pues recordamos Que el Sonic Adventure 1 y 2 Pues nada más Era darle Brinco Y cuando brincabas Otra vez Se aventaba Era brinco Claro Estamos hablando De que es una evolución Más coherente De lo que quisieron hacer En Sonic Unleashed Nada más que La solución De Sonic Unleashed Fue la pendejada De Si Hack and slash ¿Por qué no hacemos A Sonic El señor fantástico Hecho hombre lobo Y con eso Ya tenemos Nuestras mecánicas Hack and slash Y entonces He regresado Como que siento Que en Sonic Frontiers Meten la mecánica De hack and slash Mejor realizada Que cuando lo hicieron Con Sonic Unleashed Pero bueno Yo oí en los reviews De que se sentía Algo repetitivo Después de Después de mucho tiempo De gameplay Y la manera en la que Pelas con Con enemigos chiquitos O sea al final Yo según yo Los rico Están con los voces Los chidos Los buenos Pero bueno Escuchemos Al experto En Sonic Ajá Que es como El Mr. X Que le pusieron su pleca De experto en Batman Él es experto en Sonic Expert en Batman Antes nada más Para antes de que empiece Mario Porque va a ser extenso Más le vale Este Doctor Que Tienes Aunque sea una mínima Curiosidad Acerca de Sonic Frontiers Sonic Frontiers Pues recuerdo que fue muy odiado No sé ahorita Cómo estén viendo La reacción que ha tenido el público Ahora que ya por fin Se lanzó el juego Este Sonic incursionando En el mundo abierto Me supongo yo Porque aquí Él es el experto En Sonic es Mario Lo que pude ver Es que al menos Como decía Tavi Creo que sí se siente Un poco más como Que se siente A la velocidad A la que se supone Que va Sonic Cómo Siendo más rápido Eggman que Sonic Aunque creo que ni sale En este juego O sí sale Sí sale A ver Esperen ¿Dónde está? ¿Va a haber spoiler noide o no? No No Bueno Voy a poner la pleca Nada más Para que sepan Que es un soft Spoiler noide Es solamente El inicio No Ni siquiera No Mario Porque no lo hemos comprado Por eso es spoiler ¿Verdad que se siente culero? ¿Verdad viejo pedorro? Bueno Pero Doctor No es cierto Te lo spoileó Henry Cavill Este Doctor Estás Este Te lo comprarías Te compraría Sonic Frontiers ¿Yo? No doctor Yo pues Tal vez Tal vez Pero o sea Se ve bien No soy muy fan De las franquicias de Sonic Pero no lo odio tampoco De los tres putazos de este mes God of War Pokémon O Sonic Estoy seguro que voy a comprar el de Pokémon Pero me encantaría poder jugar los tres Yo creo ¿Verdad? Es que está potente el mes No mames Y Bayonetta todavía está en la banca Este Rabbids está en la banca Nier lo compré Ahí está Persona Royal en la banca Persona Sí No mames Ya decidí Bueno es que el mes pasado Bueno el que sí 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 Y está barato para Playstation El Royal ¿Sí? No pero me lo compré para Switch No me convencieron de que fuera en Switch Hijos de perra No está bien Está bien Hazlo Hazlo Y te lo escribió Ya ahorita vamos a ver En los comentarios Pero ahí hay uno Que habla justamente de ese tema Mario Vamos contigo Nuestro experto en Sonicología Sonicoginecología Sonicoginecología Ajá Pues Llevo Que sea unas cuantas horas No llevo tantos No digas No llevo tantos horas Llevo 40 solamente No llevo como 6-7 horas Fake fan Fake fan Pues es que tenía muchas cosas que hacer Que quise a más Yo que Mario como no puedes tener 20 Un fan de Sonic No tiene mejor Nada mejor que hacer ¿Qué necesitas comer güey? Huevos Wow Llevo fanfix Llevo fanfix Es mi chambo Ah ok Bueno sí Ok Lo que he visto O sea El juego A mí me encantó Gráficamente Está increíble Creo que Sega Bueno más bien El Sonic Team Nunca había trabajado En un mundo abierto Entonces Sí están muy noobs Para eso Por lo mismo De los pop-ups Que de pronto Creo que escuché a David Decirlo Que es Pokémon Legends Como Pokémon Legends Que de pronto aparecían Así Para mí es mejor eso Que estarnos viendo Hacia dos frames A lo lejos No Y de hecho En ese sentido Mario Creo que Es más entendible En el tema de Sonic Porque Sonic El pedo es de que Es tan rápido Se tiene que mover tan rápido En el mapa Que es difícil Que esté renegando Todo el tiempo normal La neta Tú en Pokémon Arceus O en Legend of Zelda Ya sabes a qué velocidad Va a ir ese güey O sea Es más fácil Que en lo que va avanzando En su caballito Vaya reandalizando A qué pinche Sonic Que me ha hecho la madre Oh la verga La velocidad de Sonic Sí puede ser aumentada Y de hecho Hay un punto Donde ya es tan Tan rápido Porque hay un botón Para que vaya rápido Vaya exageradamente rápido Le metes el mistro Como en Rápidos y Furios Pero Pero bien cabrón O sea Tanto que O sea Cuando tienes Todos tus anillos Puedes ser Tu velocidad máxima Y este Y entonces Ya ni siquiera Aprieto el gatillo Porque se va a la verga O sea De pronto es como Y yo No Espérate Tenemos que hacer cosas acá Y se ven Y ya Ok O sea Tienes que aprender A gestionar ese pedo ¿No? Lo que piensan En Game Theory Supongo Andale Y Pero Este Hasta ahorita me ha gustado Creo que el gameplay Está bastante interesante El mundo abierto Es un mundo abierto Entre comillas Porque Son diferentes zonas Creo que son como Cuatro No sé cuántas vayan a ser Y todas son Este Grandes Pero no son tan grandes No se conectan No se conectan No sé si quieres como ver Gravity Rush quizás No conozco Gravity Rush Pero O sea Si son como Zonas pequeñas Este Podría ser Pero hay poquitos logros Donde puedes hacer misiones Eso es lo que tenía Gravity Rush Ok Y Entonces tú puedes estar Explorando todas estas partes Así A la velocidad De la luz Que eso es Lo más chido del mundo Es muy adictivo Porque Llegas con unos bumpers Y de pronto te llevan A unos rieles Que de hecho te explican De hecho justifican El por qué hay rieles voladores En medio de la nada Ajá No sé si explicarlo Sería un spoiler Porque pues no sé Es parte de esto A ver Espérate 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 Te vamos a poner Este Para que sea legal Ahí está Avisados O sea Se supone Que Sonic No está En el mundo real Sino que está Como en un mundo Como Digital Tal raro Entonces Estos rieles Parecen aparecer Este Son Sirven para conectarte Con otras zonas Que ya has ido Y poderte mover Más rápido O sea Regresarte Como de Ay Como un checkpoint Al otro checkpoint Los Los Espirulines Esos Random Todos sirven Para eso Para conectarte Con otras partes Todos Hasta un riel Chiquitito Pues sí Hay algunos Que sirven Para conseguir Unas Unos emblemas Que sirven Para recuperar A tus amigos Porque están En el mundo digital Y los tienes que sacar O sea Están como Es como Inception Entonces es como Un mundo digital Por lo que entiendo Y están Más adentro Del mundo digital Y te tienes que sacarlos De ahí Con una Las piezas Que Andale Están en la regla 34 Los tienes que sacar De ahí Porque ya A Amy Lo están haciendo Cosas Lo están haciendo Algo Me encanta Tu fandom Y este Y está bastante Interesante Creo que como Mundo abierto El juego No te obliga A hacer las cosas Al 100% Porque tienes Que encontrar Unos Esto Se llaman Cocos A ver Les voy a traer Uno Los Coros Del juego Los Cocos Los Cocos Es que Es que además Este Mario se compró La edición De coleccionista Japonesa Es que citas Nomás Está bonito Qué hermoso Que venía con un libro De arte Un soundtrack No No viene con Soundtrack Es el libro de arte Y como un Librito extra Que no entiendo Nada Porque está en Japón Ah Luego te lo traduzco Güey Es que Es que Es que Que me cura De Sonic También Y este Tienes que Conseguir estos Cocos Para poder Mejorar tu velocidad Pero hay Muchas formas De conseguirlos No tienes que Encontrarlos A todos Porque es casi Imposible Como son Cafecito Como grisacitos Y se pierden En las piedras Luego son los Escuchas que están Cantando No los Coros Otra vez Güey No Pero Pero Es menos Intenso Es menos Intenso Hasta eso Mierda No, no No hay un límite O sea Nada más Es hasta que tú Tengas la velocidad Máxima De Sonic Ah, o sea Son infinitos Son infinitos Y puedes conseguirlos Pescando con Big Porque, aclaro El juego Tiene su Nivel de pesca No hay juego No hay juego Japonés ¿Por qué no se robaron A Big Y se lo llevaron Al metaverso? Pero Pero hasta eso No es pescar Más bien Siento que es un gachapón Porque nada más Pones una moneda Te dice la prieta Y luego Aprieta de nuevo Y sale algo Y dice Ah, bien hecho Pescaste algo Así es pescar En Fire Emblem Three Houses Igual es como Ah, sí, pesca Y dije Ah, bueno, está bien Pero Está bien Güey La pesca Es el gachapón Original ¿Sabes qué pesca Te va a salir, güey? Esto es un nivel De pesca Voltea a ver A su charister Y veo una tilapia Yo lo adoro Es enormes ¿Qué dijiste, doctor? Se muteó ahí un poquito Es un gachapón Para Para La pesca Sí Voy a sacar uno Es este Oh, es un Es un pez princesa Japonesa Con Ichiwa Princesa Oh, no Otra vez Bueno Existe la pesca En el juego de Sonic No es tan mala No es algo Y bueno Entonces está este mundo abierto Tú pensé a toda la velocidad Puedes estar en el plataforma Que está muy chido La verdad Es muy adictivo Están investigando todo Como Hay diferentes enemigos Y también Tiene su propia luna carmesí Tiene su propia luna carmesí ¿En el tabú? Wow, ok Ajá Sí, tiene su luna carmesí Es una lluvia de meteoritos Y todos los enemigos Que venciste En el mundo abierto Se reviven Pero es muy castrosa Porque De nuevo El mundo abierto No es tan grande O sea Con la velocidad de Sonic Puedes ir de punto A Punto B En cuestión de minutos Muy rápido Te vas a la verga Entonces luego Hay titanes Para poder entrar Cada Son de ti Las zonas Tienen seis niveles Los usas Para poder conseguir Unas llaves Para poder abrir Las esmeraldas del caos Para poder Vencer al titán máximo Y poder liberar A tus amigos Ok Entonces Para conseguir Unos engranes Para entrar a los niveles Tienes que vencer A unos titanes Que no son Como el titán gigante Es así Pero están Ajá Sí Tú Sí Sí Sonico a la verga De hecho Sí Hay uno que sí Me tuve que escalar Y me sentí Como Ataco un type Y mi sonico Así Y ahora vamos Me imagino a Mario Corriendo así Con sus malditos Ya ves que Sonic corre como Naruto Sasageyo Sasageyo Entonces Está chido La magnitud De los enemigos De los titanes Está padrísimo Y tienes que vencerlos Y la verdad Todos tienen como Un modo diferente De vencerlos Entonces Es padre Como descubrir Cuáles son sus Debilidades Que tienes que hacer Que les va a afectar más Y así Esos están chidos Los enemigos Los enemigos pequeños También Algunos tienen como Su propia forma De vencerlos Sonic tiene muchos ataques Que es muy fácil Conseguirlos Digo De nuevo No llevo tantas horas Y ya solo me faltan Como dos habilidades Por desbloquear Es lo que decía Que el árbol de habilidades Era nada más Como anecdótico Que es como Está ahí Pero en realidad Se desbloquea casi Desde el principio Es muy rápido Muy muy rápido Desbloquear Más si estás matando A todos Y como yo no Quiero dejar a nadie vivo Pero luego me los reviví Pero yo no sabía Que iban a revivir De pronto Yo ya había pelado Toda la zona Y dije Ay de pronto Es de los meteoritos Que reviven A los enemigos Y a hijo de luna carmesí Me imaginé La luna carmesí Igual que en Zelda Pero es la princesa Que sale en Sonic 06 La que te da La noticia Andale Andale Gracias por recordar Y bueno Los Sonic 06 Existe Ah está padre A mí me gusta Luego los niveles Están muy cortos Eso sí Los niveles Ya dentro de la zona Están muy muy cortos Los que te llevan Como a las memorias De Sonic Ajá Bueno Ajá Sí porque son niveles De pasados Green Hill Chemical Plant Entonces Son muy muy rápidos Ahí se vio que Javi Se acaba de tragar Un comentario No No lo dejes No lo dejes Sigue tú No 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 ¿Quién? No Mario Ah sigue Mario Sigue Yo ya ranteé hace rato Que duran como Uno o dos minutos Pero Como yo Ok Ok Pero lo padre es Hacer las misiones Que vienen Sacar S Hacerlo En cierto tiempo Con ciertos anillos Conseguir todos los Anillos rojos De hecho Hubo uno de los primeros niveles Que me costó muchísimo Muchísimo Mi trabajo Creo que me tardé Como media hora En sacar S En ese nivel Entonces Ahí está La dificultad Es el primer Sonic que tiene dificultad Niveles de dificultad Que eso nunca lo habían implementado Y ahora se viene difícil Obviamente lo puse en difícil Porque es Sonic No yo puedo Con Sonic en difícil Ajá Y Hacer más difícil Dejarle a Robotnik El anillo rojo Entonces Tenía que soltar Ese chistado ¿Qué más? Mario así como Oh Dios Ya está pensando En el anillo de Robotnik ¿Qué más? Pues ¿La historia ¿Qué tal está? La historia está Dad Sí está Hasta ahorita Porque al parecer La niña no es un copy-paste Del malo De Sonic Forces Porque en diseño Y como en vibras A mí Se me hicieron lo mismo No, no, no No, no, no No Este No, pues Supongo que Estoy sacando Algunas cosas de ella Todavía no dice Nada de ella No me han dicho Quién es De dónde salió O qué diablos hace Pero Uno de los escritores Del cómic De IDW De Sonic IDW Que está buenísimo Su cómic Jorge R.R. Martin Nah No Porque en lugar de Terminar Game of Thrones Decidió Escribir un juego de Sonic Para hacer juego Juego de caos ¿O qué? Y este Está involucrado En Sonic Frontiers Ah, sí I am Flynn Está involucrado En 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 Sonic Frontiers Y sí se nota Porque el cómic Aunque es padre Y todo Tiene así Tiene muchos momentos Muy oscuros Así de que Sientes que un amigo Se perdió Y ponen así Los rostros Súper intensos De Nah, es que no puedo Perder a mis amigos O Hay una parte En el cómic Donde digamos A Cream Cream La La atacan Y Nah, sí se siente Muy feo Porque Tu pobre niña Está así Todos los monstruos Se tratan de Matarla Y Adiós amiguitos ¿Qué clase de Sonic Es esto? Entonces Sonic Frontiers Tiene momentos así Creo que me tocó En el strip A una de las historias Más tristes Que Todos en el chat Nos quedamos ¿En qué momento Esto se volvió Tan oscuro? Sin un de golpe Entonces Todavía no sé Mucho de la historia En términos De qué está pasando Por qué están ahí Quién es la Chica Eji Pero hasta ahorita Se ve que tiene Un tono más oscuro Ahora Una de mis Una de mis Quejas Es que Al mismo tiempo Que hicieron El juego más oscuro Creo que le dijeron A Roger Crick Smith Que hiciera Sonic un poco Más serio Entonces Roger Crick Smith Hay menos Ya lo habían Bueno ya había Renunciado Lo habían despedido De ser Sonic Y de nuevo Lo volvieron a contratar Para Sonic Colors E hizo la voz En Sonic Frontiers Pero O sea De escuchar un Wow Tails Let's go For some tacos Ahora es como Wow Tails Let's go For some tacos No mames Ese es Shadow Casi Es super 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 Serio Nos dice que La voz es más seria El juego es más serio Está en nada Darle una metralleta A Sonic Casi casi Shadow Una moto Y de su moto En su coche Esto va a ser un juego De Sonic Basado en los Archicomics Archie O que pedo No no De esos ya no hablamos Ya no hay Tiene que ser de IDW No hay Archicomics En Basin C No No existe Archicomics En Basin C Pero si La historia está Hasta ahorita Bastante interesante Y es algo padre Porque hace mucho Que no veía Una historia de Sonic Que me atrapara O que dijera Esto es chido Quiero saber Sonic Adventure 3 O es su propia cosa Es su propia cosa Pero Si se ve que Si esto llegara a funcionar Sería el camino Que tomarían Para un Sonic Adventure Y tu crees Que sea el camino Bueno yo creo que Eso sería como en Reflexiones finales Ya después de que Lo hayamos acabado Creo Hasta ahorita Creo que es un buen camino Porque si te deja Creo que es muy adictivo Y para mi es Super adictivo Ir a la velocidad De la luz Por todas las zonas Hacer estupideces Porque Igual que cualquier Juego de mundo abierto Ahí está Un personaje Esperándote Y ni así de Oye A qué hora vienes A rescatarme Y tú eres como Espérame Voy a Loxo Por una coca Y regreso por ti Chula Lo logré Quieres que lo Quieres que Quieres que te lo Vuelve a enseñar Eso entonces La verdad Estaba entretenido Tengo muchas ganas De seguir jugándolo Entonces ¿Qué más? Pues creo que eso es todo Por ahorita Si tienen dudas Wow Bueno pues Mira tus comentarios Si son bastante positivos Yo creo que sí A mí sí me dan ganas De probarlo Este Pues nada Chicos Al menos buscaría Gameplays yo A ver qué tal Veanos en Xenomeno Hay de todos Todos los martes Con M de Me vale un pinano De Mario Me vale un pinano Sonic No todos los martes En la Plataforma morada Con Mario Va a estar jugando Bueno no Lo va a estar jugando Esporádicamente O puede ser que La versión de Playstation Si la juega en stream La cosa es que Va a andar Él va a estar a full Con Sonic Frontiers Entonces ahí va a estar Sí Yo creo que en los shows Yo creo que en dos shows más Ya estaremos hablando Más a fondo Por lo menos Yo creo que en los shows De Sonic Frontiers Este A ver qué tal A ver qué tal Yo estoy emocionado Estoy genuinamente emocionado Porque he visto tantas O sea Lo que me va Yo quería jugar Sonic Colors Cuando estuvo Pero hubo tantas reviews De me Que dije Otro día Pero ahorita Lo que me emociona Es de que este Sonic Es nuevo Y mucha gente Que iba muy escéptica Les dijeron Buen trabajo No es la ópera prima Pero Es algo Bastante Decente Para la franquicia Que ya se lo merecía Ya se merecía Una entrega Divertida Que es eso O sea Hay muchos Hay muchos exponentes Ahorita Que llevan Muchas de las mecánicas De Sonic A un mejor camino Pero solamente En Sonic Las han Este Mezclado todas Y le han dado Al personaje Que el personaje Es amadísimo Y lo más chido Que 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 Puede recibir Sonic Ahorita Es que Todo ese amor Que tiene Se volque en un juego Que la gente disfrute Eso es lo que se me hace Chido Que ya los fans No se refugien solamente En las películas Que salieron muy bien Que no se refugien solamente En los fanfics Que al parecer Están saliendo muy bien Sino que también Ahora ya también Tienen un juego Que salió Que sale bien Eso está bastante bien Muy bien 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 A mi sabes que De cierto modo También me gusta Como el legado De 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 Un juego Que si revolucionó El género Se ha estado permeando En otras franquicias Como fue Breath of the Wild O sea El hecho de que Mecánicas Mecánicas que son tan sencillas Como O sea que ya las identificas Como dices Ah tiene su luna Carmesí Y esta O sea Me gusta Que son mecánicas Que entienden Que funcionan bien En estos juegos De mundo abierto Justifican porque Respawnean todos los enemigos Que ya te madreaste Claro Este Y de cierto modo También así evita Por ejemplo No sé En Sinoblade Chronicles El pedo de como Spawnean los Los bosses Es que Los farmeas a lo pendejo Claro Y En Breath of the Wild Justo con esta mecánica De la luna Carmesí O no sé Cómo se llama Exactamente En Sonic Frontiers Es Meteoritos Meteoritos Este meteorito Que llega Pues si ayuda Como a justificar Que el mundo Se sienta más vivo ¿No? Eso se me hace muy cool La verdad Aparte Mientras está pasando Esto de los meteoritos Puedes ir recolectando Los meteoritos Y te dan como Un pequeño juego De azar En arriba Para conseguir más fichas Para irte a pescar ¡No! De hecho No sé Sabías que Bueno Si das vuelta Si Sonic O sea Cuando saca su Sonic Ranger Su lacito este Y él gira sobre sí mismo Como que puedes sacar Moneditas Así Y lo puedes hacer De manera infinita Sí Este Pero lo chido es que Si tienes que mejorar Tu defensa Porque los enemigos No te bajan todos los anillos De golpe Pero si te bajan bastante Mientras menos defensa tengas Entonces Sí está chido El combate Que bueno que lo mencionas El combate El combate Porque antes Cuando te fuiste Hablábamos de que En Sonic Adventure 1 y 2 El combate era X 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 Y hay variación Con ese tema De que usted Tienes que hacer bolita Para agarrar velocidad O sea en los 2D Su mecánica de combate Es otra cosa Es más plataformero Pero en este Que cuéntanos Hablan No O sea yo sí siento Que el combo está chido Puedes Armas tu combo Primero Obviamente Solamente golpeando Pero también puedes Combinarlo con unas patadas Así Lanzas unos Como Unas ondas Sonic Boom Sonic Boom De los pies Si le llaman Así Sonic Boom También puedes Esquivar Regresar ataques Hadouken Este También este Y puedes ir combinando Tus ataques Yo todavía no me aprendo Todos los movimientos Porque desbloqueé Todo lo estúpido Y ahora es como de Ah no mames Ahora tengo que regresarme A leer Y hay muchos enemigos Que tienes que hacerle Cierto movimiento Porque si no Te partan tu mano Y más Si son titanes Gigantes Pues es que Si vienen como Te ayuda mucho El juego Porque se te dice Consejo De qué diablos Deberías de hacer Y tú dices Ah ok A ver Cómo se vence Este botón Ah ok Es así Pero siento que Los combos Están muy chidos Creo que el combate A mí me ha gustado Mucho Es muy entretenido Ya cuando le agarras La onda Puedes usar tu Sonic Ranger Para Para Atraparlos a todos Los desmayas Te atacas a uno Llegas tu combo Al 60 Sacas como Clones de sombra En otro Al otro Le pegas Con una patada Una mamada Está increíble Cambió Cambió mucho La forma de controlar A Sonic Ajá Y lo que decía Es que Bueno No es secreto Porque los de Sonic Los de Sega Lo pusieron desde un inicio Porque Jerry Cabin Lo spoileó Jerry Cabin También spoileó Que Super Sonic Lo pusieron En el trailer Es porque Super Sonic Es parte Como principal Del juego Es como Sale luego Casi casi Ah ok Ahí está Ya no es hasta el final Del juego Ahí está Ok Y creo que es el mejor Gameplay que le han puesto En Super Sonic Porque normalmente Super Sonic Nada más es moverte Izquierda Derecha Te lanzas súper rápido Y le pegas Izquierda Abajo Harry Yo en frente Harry Yo en frente Izquierda Derecha Exacto Y aquí Aquí si puedes Acercarte al Titan Darle unas patadas O sea Todos los combos Que impulsas Con Sonic Normal Pero en Super Sonic Que entonces Se ve más épico Tienes que esquivar Al brother Porque si no Te saca la verga Este No Está Está chido Genuinamente Está chido El combate Top 10 Ahí Estoy genuinamente Interesado Afortunadamente Ya Nos consintieron Con el juego Entonces Nada más falta Tenerlo en nuestras manos Justamente Hoy Por la tarde Ya Me reencontraré Con Nuestra quinta Xenomenoide Y ella hará Lo propio Para que podamos Jugar Sonic De hecho Ahorita me acordé De un microchisme Pero no sé si todavía Tenemos algo que decir Sobre Sonic Frontiers Alfredo Adame No, no, no Me acordé Es que Justo cuando estaban Hablando de Breath of the Wild Ustedes ubican El libro Del chico De la pijama De rayas Sí Ah bueno El tipo El tipo Normalmente Hace Estas novelas Como históricas Ha sido criticado En algunos Por ejemplo En el caso Del niño De las pijamas De rayas De que Él históricamente No es muy Este Acertado O sea Él como que Omite ciertas cosas Pijama ni rayas Tenía Ajá Pues quién sabe Cómo estaba Pero pues es que El chiste es que Acaba de sacar Un libro Déjame que tengo El título Se llama The Traveler At the Gates Of Wisdom El viajero En las puertas De la sabiduría Donde Este caballero Decide que En algún momento Del libro Su personaje Este Necesita teñir Sus ropas De color rojo Y en el libro Describe En un libro Impreso Describe que Para teñir Su ropa Usó Un chile picante La cola De un Lizalfos rojo Y hongos Y hongos Ilianos Porque el güey O sea Buscó en Google Cómo teñir ropa Y le salió La receta De los materiales Que necesitas En Breath of the Wild Para teñir Tu ropa Color rojo Y el güey Dijo Claro sí Entonces tomé Una esmeralda Un chile rojo Una cola De Lizalfos Y hongos Ilianos Y con eso Teñí mi ropa Y todo internet Se lo ha estado Chingando Al pobre Ahora Se volvió Canon de golpe Se volvió Canon de golpe O sea Es que imagínate Que cagado Porque obviamente Esto lo escribió Un don que No sabe que chingados Es Breath of the Wild Ah pero Dijo Lizalfos Seguro esta madre Existe Claro güey Pero ahora Alguien va a leer Ese libro Algún día Iba a decir Güey No mames Que pito Donde encuentro Un Lizalfos Porque con eso Se ciñen O sea Imagínate Imagínate que se acaba El mundo Y tu única fuente De información Son los libros De este güey Y dices Como teñimos ropa Y dices Es que no encuentro Los Lizalfos Una esmeralda Es que se extinguieron La túnica Si güey No encuentro así Dicen que según Con esto Ya estoy a prueba De fuego Chavos Revisen sus fuentes Y recuerden Citar siempre Porque si no No prueban Su No prueban Sus materias No olviden decir Y cito Para no meterse En todo Ustedes En el citado Sí Exacto Exacto Que aquí el citado Quien habría sido Este Aonuma 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 John Boy John Boy Y cito Güey no mames Que cagado Imagínate entregar así Tu Tu tarea Güey No mames Próximamente En fenomenoide Vamos a estar Tiñendo ropa Con las recetas De Breath of the Wild Híjole Hay recetas Hay recetas O comidita En Frontiers Para Para cocinar algo Subirnos al mar Porque la neta Si tú No pude Güey Mis empadanadas Quedaron culeras Güey Tratando de hacer La receta De Splatoon Porque para empezar Güey El primer pedo De las empanadas De Splatoon Es de que Lo que las caracteriza Es que la puta empanada Está el El ostión Y adentro Está la empanada No sé cómo chingados Eso se supone Que funciona Pero A mí sí me hizo corto Güey Tenemos que Averiguar cómo hacerlo Porque tenemos ahí El reto de Gina con G Que todavía debe ser Este Realizado Saludos Gina con G No me gustan los ostiones No, no, no O sea, no va a ser Con ostión real Porque si lo hacemos Con ostión real Seal se muere Y no queremos Uy, hagamos Con ostión real Pero si ella no está aquí Ah, no es cierto Olo, verga Seal, si viste eso Si viste esto Cántasela El único lugar El único lugar Del que está ausente Seal Es de El estreno De Pokémon De Wakanda Oigan, está increíble ¿Ya la viste? Ya la vio Ya la vio ¿Y qué tal? No pude No pude Esperarme Al viaje Ah, espera un momento ¿Por qué no nos invitaste, güey? Ajá No más No más No más Ya no quiero hablar Nada de eso No, no más Sí, no, ya no quiero nada Ustedes no me invitaron A la cara Mario Ustedes no me invitaron A la cara Y Mario se metió Pero no sé quién se están burlando ¿Quién es el primer idiota que no invitó al otro idiota? Ustedes no me invitaron A ver A ver, idiota Que si te gustó o no El comentario Mario Ya queremos verla Estamos platicando de la película Esperemos la próxima semana No, pero a ver un review sin spoilers de Mario Mario es el experto de los reviews sin spoilers ¿Qué tal estuvo? ¿Te gustó? Oye, es el día del experto Mario Mario el experto O sea, al final cuando Sonic cae Sí, está chido Tiene muy buenos efectos Muy buenas escenas de pelea La historia me gustó Tiene muy bonitos Si se le ve el paquete A Tenoch Huerta ¿Sí o no? Le puedo Pispiote A Tenoch Huerta ¿Sí o no? Sí Hay cameo de pispiote ¿O no? Ok Chicos Guayana Forever Game of the Year ¿Cuántas escenas ¿Cuántas? Oh, no No se esperen hasta el final No hay nada al final Solamente hay una ¿Y buena? ¿O relleno? Pues es que Sí, sí es importante Hijo de Oh Creo que es lo único Que podría ser Escoleable De todas las películas De esas escenas Oh No, ya me emocionó Por una escena Que no Pero no se tiene que esperar Hasta el final Es como los primeros Créditos Ajá Como que ya Bueno, o sea Sí, ya Qué bueno que DC y Marvel Ya Ya decidieron Al mid-credit Así como que dijeron No, no, no Que salga el nombre Del productor El director Y todos los artistas De BFX Que se vayan a la mierda Y ellos no vamos No, no, ya Ahí Ustedes ya pueden levantarse Y ya Ajá Pero yo Sí me esperaba hasta el final Para ver si salió algo Y nada más No salió nada Qué asco Pero la película está chida Este Muy buenas escenas Te digo Los mexicanos Shifando Aparte Lo chido es que al vato No le ponen un acento Estilo Diego Luna En Andor O sea De que Hello My name is Federico Ortega Así habla Habla normal No habla como Piche Mario I will show you The place Where I found Oye Mario Deja un poco de racismo Para los demás Así habla Andor Así habla Andor No es cierto Güey No mames Cómo nos pintan A los mexicanos Mira más Mario es el único Mario es el que Perpetua Habla así Habla así Así hablas tú Viejo perro La de Que la que salió Esa de Doctor Strange Que hablaba pésimo español Y no sé por qué La que trataba Este América Chávez Exacto Nada más vea dos líneas En español Pero Xochitl algo Pero En esta película Güey es bien chida Así que huevos Huevos No la fienda es lo indefendible En esta película El Machote Habla un excelente Un excelente Maya Un excelente Todo Wow Dije O sea Si le dieron Como este twist Completo De que La gente De las profundidades Del agua Son mexas Y eso Este Solo No sé si Salen del trailer Que salen Que son azules O algo así Si los atlantes Si los atlantes Yo solo dije De hecho Güey Déjenme nada más Hacer mención De la patada En los huevos Es que James Cameron Güey Ha estado trabajando Veinte años Veinte años En su película De gente azul Que nada A que Marvel Llegue una semana Antes y diga Si ahí está Mi película De gente azul Que nada Huevos Pero sabes Que es lo más Sabes cuál Del final feliz Que ambas franquicias Son propiedad De El ratón Miguelito De hecho Ya me dio tristeza Güey Ahorita vi un reportaje De una entrevista A James Cameron Donde dijeron Oye Y que onda Con tu franquicia Porque ya sabes Que quieres hacer Nueve de estas Hijo Sabes que No aguanta Pero empieza a decir Pues si no le va También a esta La mierda Realmente alguien quiera Que siga haciendo Estas películas Y yo Ay James No mames Si es que Hasta en los trailers Ajá ¿Qué es lo que está Excedido doctor? Realmente alguien Quería una secuela Para empezar de avatar No James Cameron La queríamos Al tercer año Que se estrenó La primera Amorcito Donde quiera que estés Pachuca Este Ella sí quería La secuela Está muy emocionada Ella compró boletos Para el estreno No mames Ojalá Ojalá esté muy buena También la tía Se lo merece Yo llegué con ella Y dije World Premiere Ya World Premiere Vamos a ir a la World Premiere Porque pronto van a ser Los Game of the Year Un mes Nos vamos a jugar Nos vamos a jugar Alguien dijo Juntos Vamos Vamos A lo mejor estaría bueno Tener un par de invitadillos Estaría chido Pero ahora sí vamos a hostearlo En persona Van a venir Van a ser hosteado en persona Va a venir Mi cuate El Javier Ibarreche Todos aquí Ibarreche es el de los De las reviews ¿Verdad? Spoilers Es que ya soy Ya soy fan Ya soy fan Ya 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 Tiene TikTok Ya 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 lo sigo En TikTok Mis amigos me molestan Por tener TikTok Llegan y dicen Yo veo Reels Como un adulto Hijo de perra Pero no Salen mochos Los Reels ¿Qué decías doctor? Otra vez Tienes algo De que si alguien De nosotros habla Tu volumen Se baja No sé por qué No solo dicen Que si alguien Que se van a hacer Cooperachos Pues me volve Todavía no queda Obvio Obvio Quédate buen camión Suscríbanse amigos Para traer al doctor Bach Si es este Si es este Cooperachos Silento Primera plus En primera plus Vamos a hacer Ya si No 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 Chicos se va a pagar solo Vamos a poner a dibujar Así altazos de Pokémon Y con eso pagamos El boleto De Del doctor Bach Así Órale Al punto de dibujar Unos pinches tazos Gracias amigos A todos los que fueron El sábado Al día de la comunidad Para aprovecharnos El comercial Y que nos dieron Follow en Youtube Y están viendo Estas mamadas Amigos Dieron Follow a estas Mamadas Amigos Muchas gracias Espero que Se queden aquí Por mucho tiempo Los queremos Los apreciamos Y los quiero ver Trufas De suscribir No manchen Ay 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 Pero bueno Vean Wakanda Amigos Wakanda 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 Mucha acción Acción al extremo Mucho amor Mucho Y vuela así Esa es una decisión De personaje Que en algún momento Funcionó bien Ahorita si lo ves Y es como de Wow Y dice Tengo alitas En los tobillos Que me permiten Vuelve Y eso también Es una referencia A Zelda Exacto Si lo dices Si pinche Pinche Hermes Dios de la Diez de la ¿Quién es ese Güey? ¿Quién es ese? Sí güey Se lo copió A Link Se lo copió A Link A huevo Sí Supongo Sí Ya Sí Está rosa Y vuela Y nada Y habla Inglés También ojalá Les haya gustado Nuestro video Del YS Que salió el viernes Que hayan disfrutado Pues no sé No sé si quieran También tocar Un poquito El tema De Pues de eventos De videojuegos En México En la actualidad Porque Yo editando Ese video Me di cuenta De que Yo no me pregunté A mí mismo Mi opinión Sobre el IGS Pero está Muy cercana A la opinión De Mario La neta ¿Cuál es tu opinión Del IGS? Yo te lo pregunto Aquí ahora En esta exclusiva Ay muchas gracias Mario Muchas gracias Y vámonos a los comentarios De la semana pasada Chicos Matín Ansaldo Dice algo Qué maldito perro Déjalo decir su comentario Es broma Es broma Eso te cancela Javier ¿Sí? ¿Quién me canceló? Padre Ah si era No Si se salió Si se salió De veras Cabrón No eres el que está grabando Si no No menzón Nada más En la cámara Hubiera salido Negaro O bueno Estamos discos Todos los días Como chingados Nos engañó Me siento como Cuando un bebé Le pones así Y el bebé No mames Ya no existe El men ¿Qué le pasó? Un tan Dice alguien Aquí está Pero de pronto Como que Ah no Más pusieron Es el que graba ¿Verdad? Ya no hay show Ya nos podemos ir Para que me quite La playera Ay no Otra vez Chicli Ah si será eso Chicli Pues el EG Es muy anémico La neta O sea le echamos Muchas ganas El video En el video Parece que el evento Estuvo de huevo Sí Y este La magia del cine Sí Exacto Amigos del EG Es Contrátenos para Así como los que contratabas Para hacer los videos De los 15 años De tu sobrina Sí Y EG Es Contrátenos para hacer El video de su evento Somos buenos Ya tenemos equipo Le estaba enseñando Hoy en la Mañana Tarde A Javi Que ya tenemos El El Megasword De nuestra camarita Ahorita no lo tengo a la mano Pero ya es un Todo unido En un solo Armatoste Para Ya Mario ya no va a sufrir Ya vi también Que sufrió Con el ángulo De la cámara Ya no vas a sufrir De nada de eso Bebé O sea dijo Que grabaste culero No en el video Maldita cámara Yo creí que decía De la cámara Del Del Fall Guys No amigos Estaba hablando De la cámara Él quería bajarla Pero en la cámara Decía Yo quiero ver Yo quiero ver Yo de pronto ¿A dónde está Estaba apuntándose arriba Y yo ¿Qué pedo con tu cámara? Bájate Las cosas más grandes Del Electronic Game Show México 2022 El concurso de ramen El karaoke improvisado Las retas del Pokémon GO Que descubrimos demasiado tarde Y Javi jugando Smash Yo creo Ah lo de Saludos a Eugenia.com Con lo de Marco Varela Haciendo 3D De nuestras caras Que no sé Si nos las van a dar O qué pedo Pero estaría chido Y se las presumimos Aquí en el En el cenote La cara La cara Renderá Sí 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 Pero muy anémico Ojalá que mejore Con los años Ojalá que sí Porque ya hay presencia De Nintendo en la TAM De hecho también es parte Del chisme De que el año que entra Nintendo va a cerrar sus Como su división De Nintendo Ibérico En Portugal España ¿Qué más hay En la península ibérica? Cataluña Es que no estoy paseado Amigos No es un país No hagas controversia aquí Ah no Lisa La península ibérica Pues Van a cerrar Nintendo No sé qué implica eso No sé qué se llevan Pero la TAM Estamos Y eso es nuevo O sea tenemos cuenta De Instagram Para Latinoamérica Tenemos cuenta De YouTube Para Latinoamérica Twitter Para Latinoamérica ¿Qué les cuesta Mandarnos ahí? Como decía Mario Una pinche playera De Mario Strikers Para el siguiente Electronic Game Show De Algo De 2023 Un pin Como el que nos dieron Hace como Tres años De Luigi's Mansion Que tenía uno que ir Hasta Perisur Por el pinche pincito Muy bonito Pero pues ¿Cuándo han vuelto A hacer algo así? Quedamos desgraciados Es que no había Perisur Mira Perisur Me encanta que todo Es en Perisur Aparentemente No amigos Allá ya no hay nada Pasas Perisur Y ya no De hecho ya ni salen Ni spawnean Pokémon Ni spawnean Pokémon Lo único que sé de Perisur Es que era el lugar Que siempre hablaban En los comerciales De Cartoon Network Yo siendo de Monterrey Decía Ven a Perisur Para el evento Siempre Justo Justo De hecho Me estoy dudando Si existe Perisur Si quiere No, no, no Te llevamos doctor Ahora que nos visites Te llevamos a pasear allá Para que veas Que es una babada En Perisur Aquí tengo la medalla Toda grisa Está bien bonita Felicidades Me quedé con ganas Me quedé con ganas Y felicidades Javi corrió 10 kilómetros Y en una hora Qué rico Que te corriste En 10 minutos No, más bien Me quedé con ganas De más Pero sí Está bien Este Pero no La verdad Desde que Perisur Si existe Estaba sorprendido La neta Qué culero Imagínate Imagínate ser papá En los 90 Si no eres de la ciudad Si no eres de la ciudad De México No, ya no No se puede Yo ya había cerrado Yo ya había cerrado A ver Qué más quieres platicar Del IGS Mario Ya lo vieron en el video Yo insisto amigos Si están viendo esto Y quieren ver Cómo lo pasamos En el electronic Ahí está El video Abajito de este video Está el de Esa experiencia Increíble Amigos Lo único que puedo decirles Es de que Los fenomenoides Hacen de Hasta el peor Evento del mundo Algo inolvidable Si algún día Van a ir a una boda A la que no quieren asistir Invítenos Va a ser La mejor boda De sus pinches vidas Y pongan una pantalla Del smash Y ya se armó Así es ¿Sabes cuál es el pedo De ese evento? Es que Yo insisto que El IGS Tiene el potencial De la marca Yo creo que No necesita Por ejemplo La presencia De compañías Tan grandes Como Microsoft Nintendo Ayudo un chingo Pero yo creo que Si hubieran Por lo menos Hubieran concentrado Porque hay estudios En México Como Lienzo Los vatos De mi clan Que algún día Tal vez saquen algo Los que hicieron Pato Box Existe gente Los que hicieron Bromio se llama Los que hicieron Non-City Riders Ajá Y está todo eso O sea ¿Por qué no los traen? O sea Este es como el lugar Donde debieron No quieres venir a A Claro La gente va a venir Y va a estar interesada Porque Al final El IGS Si lo tengo que resumir Fue Una expo Donde encontré Cosas de PC Gaming Y ya Eso sí O sea Que sabía mucho Ah yo hago las sillas De PC Gaming Y yo vendo Los monitores Si ahí tenían Algunos del Este No sé Procesadores Intel Pero es que Mi game plan Estaba O sea Ni siquiera Como de que Pudieras llegar Y decir Ah pues me llevo Unos audífonos No Todo estaba bien Prohibitivo Sillas carísimas Laptops carísimas Este Audífonos carísimos Que se escuchaba Muy chingo Muy chingón Pero Donde estaba Lo entry level ¿No? Exacto O sea Ajá No quiero sonar Coolero Pero Pues es que Cambió Yo siento Que tiene mucho que ver Que Fever Es ahora El responsable Del evento O sea Porque Como que es Más barato No sé No sé Qué hicieron Eso sí También fue muy barato Sí Pues mira Sabes que también Digo también Me hubiera imputado Si el core Del evento Hubiera sido Otra vez Llevar Pinches Este Influencers A A abarrotar El lugar ¿No? Es wherever Va a estar Y también va a estar Este Fede lobo Y también va a estar O sea no No es cierto Si sí vamos No es cierto Este Y que todo fuera de eso O sea Ya es como de que A qué grado A qué grado Diluyes El tema Del gaming En México ¿No? Claro Siento que hubo Más gaming En la mole Que fue una semana Antes De hecho Es que Pues es que Es que es la manera También en la que La comunidad Interactúa Con la convención Porque por ejemplo En cosplay Creo que nada más Encontramos Encontramos unos chidos Pero por ejemplo Pues no sé Se pudieron haber cosas Hechas más como Focalizadas a eso Por ejemplo El torneo estuvo chido O sea si ibas al torneo Está padre El pedo Es de que el puto torneo De lo que sea Porque vean De muchos juegos Eso lo aprecio mucho El pedo es que Vas al torneo Entonces ya no fuiste A la convención Porque no te da tiempo De hacer otra cosa Que no sea estar En el torneo Entonces también Pues ya te estás Como rompiendo El Que también Esos son vicios Que hay en ese tipo De convenciones O sea también Nos tocó vivirlo En la conque Que también hubo Torneo de Pues creo que hubo De Overwatch FIFA Y Fortnite Me parece Y este Pues también era lo mismo O sea Iban y se metían Al torneo Y esa era su convención Lo que me gustó más De ese tipo De convenciones A comparación De la mole Y el EGS Que vivimos este año Es que Se siente más rica La propuesta De la conque De la vez Que nos tocó Ir Con conferencias O sea Si les daba Su espacio Y su lugar A las cosas Que invitabas Que fueran O sea Stan Lee Le dieron su momento Su conferencia Su momento En su momento Donde se sacaban Fotos con él Este Hasta el pulso De la república Que llegó a ir Y es como de Ok Traes influencers Pero el güey Va a hacer su show En el auditorio De la conque En Querétaro Y acá era como de Si vino John Romero El vato que hizo Este Doom Pero pues lo pusieron ahí A que platicara Mientras toda la raza Seguía caminando Es como de Ah mira Ese güey Lo conozco O sea No le daban su lugar Yo creo que también El lugar No se prestó tanto Como para que hubieran Estos lugares Bien delimitados Para que sucediera Algo En cada lugar O sea En el video Se ve Íbamos a mitad Del pasillo De los indies Y nos dimos cuenta Que era El pasillo De los indies Y hasta que vimos A los chicos De este Master Lucha Que estaban ahí Dando este Publicidad Que fue que Nos acercamos A probar uno De esos juegos Pero no se sentía Que esa área Era para eso O sea Nosotros nos tuvimos Que tuvimos que Ceder Para pues Acercarnos y jugar No era que el lugar Te estuviera invitando A jugar O sea También cuando nos sentamos A jugar un ratito Este Fall Guys Al inicio Fue porque Vimos una silla Y una compu Prendida Pero en realidad Ahí no estaba Pasando nada Estaban pasando Más cosas En el Mario Kart Es eso Es que Es esa Es esa madre O sea Vas a una boda Pones en una tele El Smash Y algo va a pasar Vas a sacar Esta madre Pones Mario Kart Y se hizo la fila Y te veías Los stands De Este De Intel Y todo eso Y era como Me vale verga Esa madre Ni tengo dinero Para eso Y era como La gente va a jugar Y prefería formarse Un ratito Para jugar un rato Mario Kart Con la banda Que ir a ver Como un vato Le vendía su nuevo Procesador O su nueva laptop Yo creo que tal vez Aquí también Lo que pasa mucho Es que es como La falta de enfoque De el por qué Vas a ir al IGS ¿Me explico? Porque por ejemplo Vi también Así como nosotros Vamos que ya somos Gamers curtidos Ya estamos grandes Gamers Vimos muchos papás Que llevan a sus hijos Los papás que llevan A sus hijos ¿A qué van? A que sus hijos prueben Algún juego Yo creo ¿No? O sea Por ejemplo Si tú fueras Imagínate Tú de niño ¿Cuál sería Tu atractivo Para venir Al IGS? Es como que Se siente Esa como de Hay gente Que viene al torneo Pero también Hay gente Que viene a A ver Nada más O sea Es que está No sé No sé Para qué público Está dirigido Especialmente Sí También no sé Porque Porque no habían Anuncios Entonces Como que el IGS Fue bajo la promesa De que soy el IGS Y soy la convención Más grande de videojuegos Pero ya que entras Pues tú Quieres ver videojuegos Hay una escena muy padre O sea Porque por ejemplo ¿Qué es esta convención? Es una celebración De lo que es ser un gamer Ah ok Entonces ya tienes Como estos lugares padres Que es como el arcade Donde la gente puede probar Gratis Arcade Estaban en un rincón Sí Atascado Atascado Y si no La verdad no estaba Bien organizado Entonces también era como de Pero ahí están en ese La presencia que Lo que más me dolió Es que posiblemente La compañía La desarrolladora De videojuegos Que más hizo Y al mismo tiempo No hizo ni madres Fue Niantic Sí Porque Niantic los promocionaron De hecho Si juegas Pokémon Go Te llegaba el mensaje De que Niantic Va a estar en la IGS Y yo Ah no mames Que chingón Nos van a dar una bolsa Una playera Y fuimos No había nada Bueno o sea físicamente No había nada Ajá Pero dentro del juego Podías hacer misiones especiales Del IGS Que te daban a los Unknown Del EGS Este Y era como Ok Está cool ¿No? Y creo que nada más Pusieron el trailer De Pokémon Go En uno de los Pokémon Go De los estos Pero pues de ahí en fuera Es como de Pues que Que gacho ¿No? Porque pues justo nosotros Lo que queríamos era ver Bueno yo Era el único que decía Ah vamos a ver Si en Niantic Tienen algo chido Yo si iba por un pin Un pin de Niantic Ajá Lo que tuvieran así Sí Sí Digo igual se apreció Que tuviera el Que hay como Una oferta amplia En convenciones En el norte De hecho creo que Ajá Hay varias Entonces Aprovechando que tenemos Al doctor Pues que nos ilumine Que se Que se estila Por allá Sí Pues mira aquí Usualmente tenemos La convención De juegos de mesa Y cómics Y hace el clásico Evento De las convenciones Que han traído De repente Te han traído Un Stan Lee Te han traído Un otro actor Aquí también Algunos cancelan Otros no Siempre hay invitados De dobleje Con eso de que Ahora los actores Pues notoriamente Han sido más Más este Se les ha dado Más su lugar En la comunidad Y pues son queridos La verdad Pero Ha habido De ese tipo De convenciones Como que la más popular Esa es la de juegos De mesa y cómics En Cintermex Pero también Nos han traído La Horror Fest Que es una convención Temática de terror En la que Si mal no recuerdo Trajeron por ahí Del 2009 Trajeron A Butch Patrick Trajeron La Acon Que es una convención Para adultos Pero como Con temática Medio gentil Medio porno Lo que Eso me interesa Que diáblanos más De eso Estuvo inclusive A esta no me acuerdo Cómo se llama La convención Pero hubo hasta Una convención Temática En Cintermex En el segundo piso Una convención Más enfocada En el yaoi Inclusive Es que no me acuerdo Cómo se llama El evento Hubo dos ediciones De esa convención Lo sé Porque dos amigas Mías estuvieron Cercanas A la organización Del evento Que rolen boletos Para la próxima Y nos vamos Para el orden Para entrar Eres yaoi A ver Bécense Ese era el requisito Para entrar ¿Quién es Uke? ¿Quién de ustedes dos Es Uke? Sí, de hecho Sí, ha habido Hay demanda Y curiosamente Las combes Más chiquitas A veces son las Que tienen más Que ofrecer Porque a veces Pasa que la comb La grande La de Cintermex A veces se adorme En sus laureles Y luego pasó Que los años Para acá Los actores De dobleje Ya están cobrando Por los autógrafos Y otras cosas O sea Mario Castañeda No solo eso No solo él O sea Ya otros más Porque antes Era de que Solo los actores Los invitados internacionales Son los que Te cobraban Que si un autógrafo Pero te cobraban No tan caro Pero pues Obviamente todo se va Encareciendo Y pues Lo malo de que El evento se hace Como entre más popular Y al mismo tiempo Tiende a veces A quedarse dormido En sus laureles Pero pues sí De que hay oferta Aquí La hay Este Pues nada más Esténse al tanto Del cliente Intermex Tan solo ahí Lo más seguro Es que si buscas Ahora te encuentras Un evento a futuro Aquí en la convención De cómics Por ejemplo Es en marzo En julio Y en noviembre Y está como que Entre la de cómics Y la animex Y así se la van Este Pues acá en CDMX Todavía falta La TNT ¿No? El boletín informativo Es el boletín informativo Yo no digo Que esté chida Ni que vayamos a ir Yo nada más digo Va a estar Acá estaba chida Estaba chida Centro tan te loco Por siempre Centro de combes Hijo de niños No va a poder ir No va a seguir Y de hecho va a ser Con tu gorrito Cabrón Allá vas a hacer Un hit Mario Allá vas a hacer Un hit Yo ahí pasé Todo ahí Ahí fue cuando Por primera vez Vi a un hombre Es que no sé Doctor Batch ¿Tú ubicas High School of the Dead? El anime No lo he visto mucho Ah bueno Mucho Tengo casi el diseño De personajes ¿No? ¿De qué estamos hablando? Unas monas Unas Monas triple che Chicas chinas chichonas Y la neta Ahí fue cuando Sí me pegó Porque a mí me acuerdo Que entré Mi primera convención Todavía ni siquiera veo anime Estoy acompañando a mi prima Entro y veo un vato Con cosplay De una de las morras Pero el don así Muy grande el vato Y fue como de ¿Qué están pasando? Con una barba Como cuando Mario Mario 2020 Ese tipo de barbas No manchen ¿Qué onda? Y ese día cambió Desde ese día veo anime Chicos Algo cambió dentro de Javis Recuerdo de las primeras convenciones A las que fui yendo en serio Porque alguna vez fui de niño Cuando mi hermano mayor Iba a las combes Pero pues estoy hablando de 98, 99 Yo tenía 9 años En ese entonces Recuerdo que ahí Por encontrar Juguetitos de Pokémon Y otras cosas Lo que más veía Pero luego ya Con los años Como por ahí de 2004 Ya estaba yo en secundaria Y ya me interesaba más El anime por cuenta propia Entonces con unos primos Que vivían este Cerca de ir Bueno, relativamente cerca de la casa Eran los que sabía Que iban a la conve Me quería juntar Con uno de esos primos Porque jugaba Yu-Gi-Oh Pero terminé jugando A menos con Con una prima Porque ella era la que veía anime Y me mostró un chingo de anime En VHS Subtitulado en inglés Y todo ese pedo Guau Del OG ¿Ah? OG De los originales Con todo y el English incluido Este ¿Qué significa? Y pues ya Luego empecé a ver El ambiente más De las convenciones Porque mi hermano Era más de que Ay, está lleno de ñoños Ya no quiero oír Y que no sé qué por qué Pues se volvió adulto ¿No? Creció 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 Maduro Y a mí me gustaban Las opciones que había Me gustaba Lo que podían traerse De productos importados Este De repente hablaba Con raza japonesa Que hablaba español Y me platicaba De los productos que había Este Había cómics Había manga Más videojuegos Que no encontraba De repente en un tianguis En aquel entonces Y recuerdo que me gustaba Mucho la raza Que de repente Alguien ya veía Un cosplay chido Y la raza se remolinaba Le tomaba fotos Y lo alentaba Se sofocaba Ahí adentro El menacido Se sofocaba Bueno Uno de mis momentos Favoritos de cosplay Fue con un chavo Que creo que tenía Como 18 19 años Estaba relativamente Jovencillo Pero el vato Se fue disfrazado De Ang Pero hasta se afeitó La cabeza Y todo Con compromiso Subar así Acrobáticos Y todo Y toda la raza Aplaudiéndole Ang Ang Ese ambiente Me gustaba un chingo Y la neta Es como que Es lo chido De cuando la raza Pues te echa por Te da ánimos Y todo Y está chido Y que es una interacción Más sana Con cosplayers Chicos Fomentan más Ese tipo de De interacciones Y no Y no se pasan De lanza Con los cosplayers Sí Pero sí Como que lo que me hizo Querer seguir yendo A las convenciones Y a la vez Fue Lo que me hizo notar Como a veces El ambiente También se fue degradando De que Los organizadores Lo hacen más por la lana O el puro nombre O sea Vas viendo Como es antes Y como También van haciendo Lo menos chido Sí Como que Los primeros días Es un proyecto De pasión Y eventualmente Como que se va Se va mermando ¿No? Todo eso Sí Recuerdo que Era un momento En que el boleto De la combe Era un sellito Pedorro En un pedazo De cartulina Fosfo Y podías ir gratis Y te disfrazabas Todavía Ah Eso sí Yo siempre Yo lo apliqué En la TNT Era dos por uno Si ibas ahí Entonces ibas con tu canal Y dices Vamos Y ahorita Te sale menos de Doscientos pesos El chingado boleto Sí Pero vengo de cosplay Muy tu pedo Felicidades por ti Puñetas Yo recuerdo De la TNT Cuando se hizo popular Bleach Que fue cuando Prohibieron llevar espadas Porque uno de los años Alguien puteó a otro Con una de las espadas Es que Bleach es famoso Porque tiene unos espadones Entonces creo que Alguien le metió Un verga Un nichigo Se puteó a alguien Así Realmente se agarró Un verga Y dijeron No chavos Ya no se pueden Tenían que hacer Como de unicel O algo así De un material leve Creo que salió Un tiktok Creo Que era de que Ahora ya no se permiten Espadas Porque un vato Fue con su espada Y empezó a hacer Como que su juego De espadas Y se le suelta La espada Y se le va Hacia el público Por fortuna No le estimó a nadie Inmenso Venga Son de esas Cu... Ay no va Güey De perdón Aprende a agarrar La chingada Empuñadura Bien te mamaste Sí Es que luego Uno está emocionado Güey Todo ese pedo Pero bueno chicos Ay le salió Lo norte Mi pregunta Mi pregunta ¿Qué es? Al mero mero Sabor ranchero Mi pregunta ¿Qué es? Amigos Ustedes Si ustedes Dijeran ¿Saben qué? Nos está viendo Obviamente Los organizadores Del IJS Están diciendo Fúnamen Estos cabrones Qué chistosito Mario A ver Tú qué habrías hecho Diferente Aquí es donde yo Te pregunto Qué habrían hecho Ustedes Qué les gustaría Ver en futuras Ediciones del IJS O sea que Pero así Algo No 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 Algo más práctico ¿Sabes qué? Yo creo que esto Deben hacerlo así O deberían ya Hacer esto ¿Qué sienten Que deberían agregar Para los próximos IJS? Pues gaming Básicamente gaming O sea de que Y que juegues O sea literal El video Insisto Vayan a verlo Lo cierras diciendo Yo fui el único Que jugó videojuegos hoy Sí Es que es justo O sea Yo creo que Es que el problema Es que gaming Ahorita La comunidad del gaming Ha branchado En tantas cosas Güey Que por ejemplo Ya no podemos hablar Del gaming Sin la cultura De los streamers Por ejemplo Y hay streamers Muy grandes Este No podemos hablar De gaming Por ejemplo Ya Sus conexiones Con el cosplay Con la onda retro Con lo más moderno Entonces aquí Es este Pues ya es más difícil Como decir exactamente Qué deberíamos De ponerle Pero O sea Te gustaría Una experiencia Más interactiva ¿No? Conferencias chivitas O sea Que si llevan gente Que está haciendo cosas En la industria O sea No nada más Que lleves expositores Estos desarrolladores mexicanos Sino que les des Un espacio Para que hablen De sus proyectos En un foro Que te puedas acercar A ellos Que sepas Este Que están en proyectos De kickstarter O que ya están En una beta O que están Este Regalando la demo Para que la pruebes O que ya Inclusive Su juego Ya está publicado Y están buscando Que la gente Lo juegue De cosas más pesadas Como decía Mario También al principio De ese video De que hubo ediciones En donde pues Estuvo Mario Strikers Que estuvo Skyward Sword O sea De En esas madres Saber que están Presentando un juego Y que te van a dar Aunque sea Un folletito Del juego Prende O sea Yo este Ahorita con lo Que no hemos alcanzado Que son los Códigos de Pokémon Que da Game Planet Mandalia Que me metía Que me metía Este A Mercado Libre A ver que los vendían Había gente que decía No es que yo Lo que quiero Es el cartón Yo ni siquiera Quiero tanto El pinche código Lo que quiero Es que me mandes El cartón Es como No 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 Es que yo te doy Aquí el código En corto No wey Yo quiero el cartón Me mandas el cartón Si o no Y es que no No nada más Estoy dando el código O sea Cosas de ese tipo O sea De ese tipo De activaciones A Pokémon GO Pudo haber tenido Un stand Pudo haber dado Stickercitos Este Algo De ese romenoide Ajá Con el público ¿No? Sí O sea Es que neta Los stands Que estaban Dando más atención Al público Era Bacardi Sponge Crunchyroll Crunchyroll Y bueno Crunchyroll Si vibra Pero Marcas de consumo Pues como Para que ¿No? Crunchyroll Está bien que esté Pero pues que al lado Este El stand De este De Epic Games ¿No? De la gente Que hace Free Fire Que no sé Quiénes son Este Los Free Fire Carrega Algo así Sí Los Free Fire Free Fire Sí Free Fire Son simos gratis Para los jugadores De Free Fire ¿No? Un skin especial Porque ellos también Incluso han tenido skins De la lucha libre Que hubiera un skin Del EGS No sé O sea Varios como Microesfuerzos Que hacen que la gente Pues diga Quiero estar ahí Ajá Claro Claro, claro Sí Es que De nuevo Es que yo Lo comparo Porque yo estuve En los anteriores Y los anteriores Pues no eran perfectos Pero no eran tan malos O sea Te la pasas muy bien Tenían esta parte De Just Dance Habían botarías pasando Y regalando cosas De pronto llegabas Y te daban una bolsa Con mamadas O plumas La llenas Mamadas ¿Por qué? Mamadas embolsadas Mamadas embolsadas Y estaba padre Porque te mató ¿Eh? No, nada, nada Continúa Y estaba padre Sufriendo ya Es que te escuchaba Porque Es que se baja el volumen De Dr. Teo Cuando alguien está hablando Se baja el volumen De lo que está diciendo El Dr. Bach No sé para que digas Ajá Entonces Te mantenía muy Muy activo Porque De pronto estás en la fila Y de pronto Los del stand Enfrente Ah, no, pues ¿Quién quiere Una playera? Se ponían bien locos Y aparte de la playera culera Tal vez una empresa Que nunca conocías Pero era como la emoción El primero que venga Y me pase un Ya sabes Como de actividades De payasito Ajá El primero que trae El zapato de su mamá Se lleva de la playera Y Mario Mamá Mamá Por favor Quítatelo Quítatelo Mario Ya te dije Que no me traigas Estas mamadas Entonces no dice Que el primero que deje Que le huele las patas A su mamá O algo así Fetiche Entonces usted Sí Hay el stand De Nickelodeon El que me traiga foto De sus hermanas Este Guau La playera Ah verdad El bote de Dan Schneider No le he chingado El bote de Dan Schneider Le regalamos este botecito De slime Ajá Y este Pero las filas Eran este Más entretenidas Y prometían algo ¿No? Porque Me acuerdo que llegó Nuestra quinta Xenomenoide Ha habido Este Llegó Ya me lo llega Y entonces este Vio algo Que le interesó Porque todos nosotros Era más bien Parece que fuimos A hacerle de niñera A Javier Porque Javier Quería ir al Smash Entonces vamos a ir A apoyar a nuestro hijo Pequeño A ver cómo juega Pero ninguno Fue como de Ah pues O algo Y entonces este A mí por fin dijo Oye Esto me interesa Que era una moto Que combinaba como Realidad O sea Lo que veías en un arcade Man Era una moto Y Estaba un pinche paisaje Y te movías ahí Chicos Estamos olvidando Lo más importante Del evento La experiencia En realidad virtual Del chavo del 8 A mí se quedó Con ganas A mí se quedó Con ganas La verdad La tristeza De que no pudimos Darle Esa experiencia Pero bueno Había una moto Y entonces Este Y era como de Oye Primero tienes que Escanear Escanear este QR Llenar tus datos Para después Formarte en la fila Porque algo Que creo que lo mencioné En el video Es que Lo que no tenían Las versiones anteriores De 2010 Es toda esta propaganda De únete Desde el QR Mándanos tu correo Para que te mandemos Información de nuestras Estupideces Eso no lo tenía Ningún otro Y Pasabas Jugabas Te divertías Te daban una playera Y lárgate de aquí Era rápido Ahora era O sea Nosotros estuvimos En la fila de Bancardí Fue de las pocas filas En donde nos formamos Porque dijimos A ver qué tal Y antes de poder entrar Se hacía El shotcito Se hacía una fila enorme Porque antes de poder entrar Te decía No, no, no Dos Espérate Primero Escanea ese QR Y llena tus datos Qué castroso Cuando te piden Que escanes QR Para que te den Cosas gratis Pero no te pedimos Tus datos Solamente es que nos sigas Ahí era como Pon tu nombre Pon tu edad Pon donde vives Pon si te gustaría Registrarse con Google Registrarse con Facebook Y es Ok Nada más Porque quiero embriagarme Tantito Y nada más Era un shotcito Yo creí que iba a ser Por eso agarré Un puño de gomitas Que se me cayeron Como la mitad Pero agarré gomitas Entonces Una de las cosas Por las que iba Lento en las filas Era esto De que se tenían Que registrar Las experiencias Pues VR El VR Tristemente Es muy Muy lento Porque es una experiencia Entonces te llevas Una experiencia Que de uno Dos minutos Y la gente Estaba a ver A qué hora Y solamente traían uno Traían una moto Traían un casco De VR En otra sección Y nada más Y era esperar A que el idioma Terminara Y eran como Dos, tres, quince Casi cinco minutos No sé Pero si era una fila enorme Y decías Güey vale la pena O sea estará tan chido El VR Que están mostrando Para formarme ahí Una hora Y esperar que Ah También como que Oferta culinaria ¿No? Que le echan ganitas Ah También estuvo bien La comida El ramen Estuvo bien Ajá Pero no era un stand Donde podías ir Por tu ramen O sea Que esos güeyes Vendieran ramen Además de su Concurso que llevaron Hubiera estado chido Pero bueno Los voy a cortar Aquí en seco Llevamos una hora y media Y quiero Quiero saber Qué dice la gente Amigos Quiero saber Qué nos pusieron En el video anterior El título de tu película Ajá Bicho dice un comentario No te dice lo que David pidió Que escribió un comentario Maldito Bicho Maldito Nada no es cierto Te quiero Bicho Un saludo Un abrazo Te queremos Ya está en YouTube Haciendo este Noticias Todos los martes En YouTube Síganlo Bicho Franco Oigan chicos Y pues hay que traerlo o no Para Yo creo que hay que hacer un show Antes de los Game of the Year Cada quien va a defender A su compañía favorita Este Mario Viene defendiendo Mucho Game Pass Y el juego Y el Cloud Gaming Sí Vamos a defender Al Switch Contra el Game Pass Y Mario va a defender A Sega Ah no Ya Quebraron ¿Ya quebró Sega? Pronto Va a ser comprada Por Nintendo Por Playstation Claro que no Sigue Sigue Algún día Go 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 Martín Dice Martín Extraño el sneak peek Al inicio Exacto Hashtag Lord Contenido Exacto Contenido Ah sí Lord Contenido Hola Hola Con un pedazo de la rola En este show Exacto Yo jalo a ir al facial También ocupo que alguien Me trone los huesitos Traigo un dolor de espato Martín ¿Qué? Me mama como la Quiere que se me trone Híjole Me mama como la personalidad De las agencias de publicidad Es alcohol Go O es alcohol La publicidad Es alcohol Ah Es la publicidad O en Bacardi Bacacho ya Para los patrocinadores Sí Borré huele a ¿Comentarios? Borré huele a Hotcakes A Hotcakes Ok He estado viendo TikToks de Pokémon TSG Para entender más a Javier Y acabo de Caer en cuenta De que dice Holo Y no Holo Also Also Yo patrocinó Llevarte a cualquier convención De TSG Para ver De hacer contenido De cambiando una carta De un dólar A una de tres Está bien pendejo Sí Ya 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 Es que hay unos TikToks Ahorita Yo le puse Que eso lo sacó Del libro De Kiole Con mi chico Con mi chamaco Que está Que es adicto a TSG No mames Es que hay un TikTok Güey De un güey Todo falso Donde el güey Llega con una carta De un dólar Y la va cambiando Entre varios stands De esas conferencias De tarjetas Y termina Según este güey De cambio en cambio Con una tarjeta De mil dólares Güey No, no mames No funciona O sea El objetivo es que Yo creo que entre ellos Es como publicitar Que tienen cartas Bien pinchadas Funciona Funcionaba En Pokémon Este Global Translate Translate Global Translate Pikachu Traduce esto Sí Ya tengo hambre Pika Pika Que podías cambiar A tu Volvazor Por un Articuno Ah, sí Pero solamente ahí Yo de hecho Con el primo Con el que Con el que Volví a las convenciones No, Mario No con el ex primo Él sí No, pues tú sabes Este Es ¿Cómo se llama? Él llegaba con un mazo Pero él iba con un mazo De cartas de Yu-Gi-Oh Pero él pues Las coleccionaba Y sabía cómo buscarlas Hasta sabía Cómo elegir el booster Para que le salieran Cartas más chidas No más Las pesaba Sí Este El caso es que Él llegó con un mazo Así Más omenillos De Yu-Gi-Oh Y para las 2 de la tarde Que lo volví a ver El voto Iba con un bajo eléctrico En las manos No, ahora te voy a ocupar ¿Por qué lo cambio? Ya, cabrón Lo cambio otra vez Por un mazo Es que es otra cosa, güey Porque recordemos Que es trading card game Por una razón O sea Todo el punto de esto Es de que vaya con mi Con mi mazo, güey Y decir Cada vez que levanta Las manitas Tiene cartas diferentes Esto, güey Esto es pura mierda, güey O sea Gasté en todo mi booster pack Y todo esto es pura mierda Pero lo vamos a cambiar Por un Charizard De De Charizard De 200 mil dólares ¿Alguien debería Tener a Javi Antes de que Gaste mucho Uy, no, güey Uy, no, güey No tienes idea De lo que voy a comprar Mi calendario de adviento De cartas de Pokémon Yo tengo un calendario De Sonic Les he dicho Que tengo un calendario De Sonic No lo doy A ver A ver No les he dicho Que tengo un calendario De Sonic Pero es de los 23 Entonces no lo he puesto Ay, no, va a ser cierto Güey, qué pedo Está bonito Conseguir un buen calendario Yo tengo Un par de esos calendarios Pero de años pasados De carnicería De carnicería, güey Ah, yo tengo uno De Parks and Recreation Ah, qué chido Nos regalaron uno Unas tías que viven en Chicago Nos regalaron Un calendario De la frutería De allá de su barrio Eso sí es hipster, amigo Eso sí es hipster Es una frutería De latinos Además O sea, todavía más De eso Uf Yo por aquí tenía Un calendario Pero deja mar de queñora Del 2020 Pero era de la Animadora de Sarah Scribbles De Sarah Anderson Uf Vino ese de Mickey Mi novia me lo regaló Este Pues con Y pues estuvo chido Me gustaban las ilustraciones Que tenían Sencillitas Pero estén chidos Sobre todo La información que se cargaba Y creo que para el 2021 Nos regalaron Un Steven Universe Ese ahí No tengo Que lo había guardado También Nada más que sí Está un poquito Refundido en los cajones Este Regresamos a los comentarios Martín dice Stanley está muerto Y ya no puede leer Stanley Stanley Ah Ah Stanley ¡Oh! Este Martín dice Ya me urge Me urge la animación Del logro desbloqueado Pero tú dice Dios santo Ja 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 Debo admitir Que me reí Debo admitir Que me reí mucho Pero por eso Te van a quitar La secuela De Cyberpunk Y te van a poner A dirigir Algo En un estudio rival Allá por el 2040 ¿Qué es? Superman es débil Ante la magia Como tú al RAM Sí, Superman es débil No, porque yo al RAM Me lo chingo Vean el video del viernes Yo insisto Vean el video del viernes Ahí se ve Cómo se la metió Completa Yo Yo pude haber ganado Ese concurso Sin pedos Para esos matos Fue todo un evento Para mí fue un lunes Dos minutos Doctor Acabamos Bueno, no te voy a Spoiler Para que veas el video No, no No vas a ver Obvio Obvio Ya lo vi Ya comentó Eh, sí Obvio Es una cosa increíble Finlandia Por eso te avientan plum Por eso te avientan plum Deberías aventarle Una pluma a María Uf Ah, por eso te avientan plum Ah, por qué deberían Aventarle una pluma a María Te voy a aventar una pluma A ti, Martín Un chupón en el huevo Excelente Es que Martín De pronto se volvió Su propio fenomenoide Solito Se viene Jesús Excelente Tú eres comunista Yo soy católico Gran frase Exacto Se viene el libro De frases de fenomenoide Dios santo Si hubo rivalidad Entre católicos Y comunistas Yo sabía En algún momento Bueno, es que no Dependiendo Porque hay ciertos Católicos Como los lazayistas Que también tienen Unas tenencias Medio izquierdosas Entonces depende Ahí este Más o menos Así Dependiendo tu región Los comunistas Hay que cortarle Los huevos Y empalarlos O Son Son cuates Entonces Depende Son amigos No comida De los De los setentas Había como que Muchos anuncios En casas católicas Que decía Aquí es hogar católico Y no compartimos Supraganda comunista Ah, sí Sí, sí, sí Pues es que era eso Porque como el comunismo Es este Sobre todo El estatal Es como Ateo Sobre todo El soviético Pues ahí es Donde entran en conflictos ¿No? Sí De hecho Dice La mezcla de religión Con socialismo Siempre salió muy bien Que digamos Sí, no Normalmente Eso es más complicado Sí Dice Martín Me estás diciendo Que Javier se persigna Antes de hacer Sus toquitos Sí Javier se fue De sabático Cariño Exacto Su escaleta Es level up Totalmente Totalmente de acuerdo Con David Persona Es un juego De hace dos generaciones Es Tom's Corre chido En pruebas De embarazo Reciben cuatro Eso como de hace cuatro generaciones De casualidad Hablando de juegos De generaciones pasadas Hablando de juegos Que siguen jalando Hasta en una prueba De embarazo Doom Contestando a la pregunta De a qué huele Xenomenoide Abigail dice Que huelemos A Chilaquil Yo creo que sí Martín dice Mad Hunter Channel Dice Xenomenoide Mad Hunter Channel Dice Xenomenoide Que no hay Que no te salgas Del contenido Que tus Gameboy pirata No van a ganar Sí Ese fue David No Xenomenoide En el futuro Esperemos que aquí Este Mad Hunter Ranteando cartitas De Pokémon Con Xavidu Y lo va a estar Albureando A cada dos segundos Cámbiame la Te va a decir La verá Es viñero El Mad Hunter Agua Te queremos ¿Cómo no ¿Cómo no van a dar indicios? Eso sí El cotorreo Está a cuenta gotas Y ya el pedo Se verá Cuando se juegue Pero es preferible Andar con incertidumbre Que llegar Ya hasta Con todo el Dex Conocido Y en Espada Escudo Los Pokémon También son Feos Perdóname James Thorne Bueno primero que nada Come caca Este me gusta mucho La generación de Galar Segundo Este Fíjate que está culero Porque hace poco Este Nos invitaron A un grupo De tiktokers De Y me ha salgado Todo el Dex Ya me lo tragué Así O sea Suben Aquí viene todo el Dex Ya liqueado Yo de Espérense culero Por eso Tengo un tiktok De yo yendo De ellos Porque si Estuvo gacho Porque en realidad Es como Un man Simplemente Los demás Oye Dicen Espérate No aguantas Los spoilers Y el huevo Yo vi Yo vi Yo vi el Dex Completo Borrosito Si Y ahí dije Algunos Ya se espolearon Algunos Pero la verdad La verdad Si fue por Por cuenta propia Si dije Quiero ver que hay Y luego nos Está borrosito Nada más tengo ahí Una probadita Si yo también Ahí nada más vi como Dos Es que si lo han estado Aventando Y luego Que hubo una Controversia Por spoilers Creo que era Con Ladybug Que andaban Varios Se habían filtrado Como que guiones En pdf Y recuerdo que había Que estaban diciendo No pues Los creadores Andaban diciendo Que wey No era idea No era No es Nuestro intención Que se estén Liqueando Los Los guiones Pero los que ya lo vieron Pues háganos el paro No hagan videos Y estaban haciendo Canales grandes Que algunos estaban Debatiendo Entre si hacer La exclusiva De lo que se filtró De Ladybug Y otros diciendo Que oigan Los canales Que vayan a filtrar El contenido Les va a caer El Van Hammer Vamos a intervenir Por ello Creo que algunos A Rubius Ajá A Rubius A Rubius lo baneó Sonic Es lo que yo iba a decir Creo que sí Andaba como que En el ojo del huracán Pero sí O sea Me acuerdo un poco De esa controversia Y bueno Yo ya me spoileé Algunos Pokémon Pero dije Bueno así déjalo Ya lo que Por sentirse más grandes Que Dios Qué bueno Qué bueno Por no venir a México Y es que sabes Que es que está culero Porque también Ahí los veo Porque Si uno también Tiene la posibilidad De bueno Es que yo sé Que va a traer Muchos views Spoilearme Y publicarlo Y publicarlo Pero también es como Pues yo no me quiero Joder la experiencia Es en números Pero a qué costo Javi Es que también Pueden arruinar Mi experiencia Y es como Pues bueno Qué chingados Me puedo esperar Una semana más Los números No es lo más importante En el infierno Sépanlo Si es que existe Pero si chingan a su madre Sí Rubio Es que te pasas Podiendo Sony Qué bueno Que te van Y hago Come caca Come caca Come caca En el comentario Ay Perdón La tempo Se ha pasado Hasta Esto es Martín La tempo Se ha pasado Hasta ahorita Spoilers Regalarles El VR set De la muerte Han oído hablar De eso No Ah El Oculus Que trae Dinamita Sí Algo así Hasta ahorita Creo que solo Es un rumor Pero oiga O sea Qué tanto Qué tan fan Tienes que ser De Sao Para llegar A esos extremos Vato Sí No van a querer Ponerse El Dark Souls Para morirse De pedo Es que justamente Se supone Que uno de los Diseñadores Del Oculus Subió Ese diseño Donde tiene unos Explosivos arriba Si te mueres En el juego Te mueres En la vida real Este Y sí O sea Si está muy Sword Art Online No O sea Nada más Lo hizo de mame Pero el chiste El que exista El concepto Como que da miedo Para empezar Imagínate Que un día Alguien haga Esa perra mamada Como de Vamos a jugar Dark Souls Pero vida real Pero si te mueres Y si te mueres Te dispara O sea Imagínate Ahí te va la propuesta Vas a jugar Kirby ¿Cómo es? En el off world Que no está difícil Pero lo haces Con ese Oculus Ah ¿Está difícil Al final? ¿Qué pedo? Dude Imagínate Duelos Como en el siglo XIX Pero dices Güey Una reta de smash En este Oculus Muere Dice Martín La Tepo Se ha pasado Hasta ahorita En el training Pero justo ayer Que estaba pasando La primera parte De la chamba Con Militech Militech Dije Verga Esto es cine Le escribiré A Javier Se cerró El juego Se cerró Conto No Con Sí O sea El chico Me estaba contando Que él tuvo como un momento Bien vergas Le encantó el juego Y dijo Nomás se lo voy a enseñar A Javier Y crashó su juego Así pasa Lo bueno es que se guarda todo Pero pues sí Está muy culero Luego dice Violet Luego dice Posdata Gimme Ghoul Lo diseñó Niantic Pregunta Porque tiene esa cara culera Metalosa De Niantic Viejo pedorro Me encanta Melmetal Come pito Listo Martín dice Digo Digo Voy a hacer berrinche Para volver a estar En el pool Y ganar Andaba tirando A todos Ese Gorras Esta semana Estaba molesto Porque Porque lo volvimos A meter en el pool A esta Ah sí A Vicky Y grande ¿Sabes qué? Si me estás viendo La verdad sí Por hacer berrinche Te la pillaron de nuevo El empate que tuve Y no digo nada Güey O sea Qué pedo No Pero a todos Los que sacamos Por eso Le dimos un chance extra No 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 A todos No solo a Vicky Vicky Si estás viendo esto Comenta Ya sabes No lo estás viendo No estoy Tienes que Tienes que Javier Con su abanico Me recordó a villano Antilano Y ahorita vengo Este Anel Está poniéndose al tanto Nos dice En el de Just Top Baneada Clásico Ah El Cacas No le gustó Top 3 En su momento Porque fue demasiada Comedia Ahí estaban los red flags El Cacas Yo creo que su Cacas Me imagino Espero que no sea yo Todavía ¿Tor 3? ¿Tor 3 es contigo güey? ¿Eh? Ah no Es Tor 4 Ah Tor 3 Anel dice For your information La propina se divide Entre todos Al final del día Porque Si no sería injusto Con cocina Cuando yo tenía el café Así le hacíamos No sé si sea igual En todos los restaurantes Se me hace Injusto Porque tú Haces un servicio Chingón güey Porque le tendrías Que dar tu dinero A otras personas Que no lo hacen Chingón Como tú Fuck Ah Bicho dice Para Javi Mi versículo favorito Es el Mateo 13 12 De la Biblia Amén Hermanos Guau Vamos a ponerle su pleca De experto en la Biblia Exacto Es el de Es el de Pulp Fiction Güey Ya sé Ya sé Sigan a Beach Franco Martes YouTube Banana dice Ah Regresate a tu 25-17 güey Sí Sí Ah Regresate Me dice Banana Ah Regresate a tu otro trabajo Debbie Bueno Para que me consigas Un autógrafo Gracias Gracias Paolo dice Cuando busqué El lamento de la llorona El verdadero En un video en YouTube Supe por qué Se lo enseñé A la mamá De mi madrastra Y ella misma Me lo confirmó La mamá De tu madrastra Vio a la llorona Sobrevivió Y llegó Y te dijo Ese es el lamento Que yo escuché Antes de que me intentaba O sea Vendría siendo Su abuelastra ¿Qué hubo? A tu postre Cuando te vayas Te van a decir La llorona Es de aquí güey ¿Es aquí? Sí No ¿Es de la ciudad? ¿Se morir en la ciudad? En el río A sus hijos En la calle del río Para este noviembre Paolo Para este noviembre No quiero un juego Como tal Pero si quisiera Comprarme una especie De arcade De maquinitas ¿Qué? No quiero oro Ni quiero plata Quiero el tesoro Que llevas entre las ¿Qué? Ah Ah Ajá También El camionero Esas consoletas Que tienen miles de juegos ¿Cuál me recomiendas? Te recomendamos Que no Tienen tus estudios No Porque lo que él quiere Es un plug and play ¿No? Steam Deck O la juego No mames La chela del doctor Es infinita Ay Yo te vi comprar Una de esas grandotas Esta chiquita Al diablo Anel dice Es más grande Es uno Papacito Anel Ya comenta En el de Black Adam Ya no sé Si se puso al tanto Dijo al diablo Todos O se pasó De ellos top Al de Black Adam Yo creo Yo si quisiera Esta temporada Yo si Yo si quería Siete temporadas De Henry Cable Todos queríamos Siete temporadas De Henry Cable Superman me da igual Ya no es mi persona favorita Pero su Gerard Era perfecto Su Gerard Esta inmune Le afecta la magia Pero al mismo tiempo Está bien super OP Vale Si quieras Tiene algo Que ser la magia Olvidaba Comentar sobre eso Puedes matar a Superman Con una Death ¿No? Porque es magia Básicamente Si Si podría Entonces ya Ahí está Se muere Y punto Ya Entonces like Yagami Se la gana Superman Pero Goku No Según Death Barrel Pues es que También Goku Es débil a la magia Entonces pueden Suscribir los dos nombres Es que Goku Tiene límites Lo padre De su personaje Superman No Superman Superman Choca planetas Con planetas Superman Viaja en el tiempo Superman Tiene sexo Consigo mismo Y crea Un pequeño Superman Que destruye Un planeta O Esponja Le gana Carrerín Carrerín Anel No se la pelan A O Esponja Después de que Desiló el universo Literalmente Anel dice Xenomenoide huele A plástico fino Uff A mi voz Lax dice Pido vlog De Xenomenoide En un spa Oh Eso estaría rico Uff Plástico fino Dice David Sería un spa gamer David justificando El desorden Lax dice David justificando El desorden De DC Muy bien David Muy bien Luis Arjona dice Hay algo que papucho Henry Cable No haga bien Henry Cable Suena Henry Cable Se llama Batman v Superman Eso lo hizo bien Él Más bien Tú no te gustó Me encantó la escena Cuando se metió Cállate ya Cierra la boca Yo esperaba algo más Yo esperaba algo más De la escena Post créditos Pero está bien Bien chido Y ojalá Si llegue algo Black Adam Versus Batman Pero La verdad es que Black Adam Como película Si vale la pena Neta Luis Arjona Me gustó Mario Mario Todos Todos queremos verte Jugando Sonic Rangers Lo hice No estuviste ¿Qué pasó? Me invitan a alguna Cenocarrera Pero que sea de 5 kilómetros Porque en 10 kilómetros Seguro me muero De 3 De 3 No más Este diciembre Es la carrera de Snoopy Vamos Ay yo quiero Qué bonito Ya dijo Ya dijo Ya dijo Ya dijo Acuro dice Uyacolo del Aficionado a Smash Javi dijo Que huele a culo Claro Pregúntale a la tía Yo huele a culo Dijo Que a Plástico Filo Eso es Mexicano Paola dice Pregunta ¿Creen que son Y siguen teniendo juegos O siguen saliendo juegos 100 años Después de 2022? Sí Sí Arturo dice Arturo dice Arturo dice Se vi los primeros 3 capítulos De The Witcher Y me aburrió muchísimo Ah pues Fuck you Muchos de que lo veían Por qué Así que no aseguro Nada bueno para la serie Creo que Netflix Ha caído muchísimo Arturo dice Disfruté de Blacada Sí Es la misma fórmula De todas las pelis De superhéroes Que ya hemos visto Mil veces Pero cumple bien En serio Si le hubieran desaparecido La última Y Patricio es bien mamila Para las películas De superhéroes Sí Sí Me acuerdo Fue todo un rollo Batman vs Superman Uh sí Sí Batman La Batman La de Este Ah la de Ajá La de Pattinson Hijo de Dios También Se me acuerdo Ah El tercer acto Que dicen Hubiera salido Con mucho mejor sabor De boca del cine Pero creo que Es un mal generalizado De la industria Pareciera de a huevo Que las pelis Tengan que durar Por lo menos Dos horas De hecho Si Wakanda Fue haber durado Bastante Pero no lo sientes No lo sientes Lo disfrutas No lo sientes No lo sientes Ah Arturo dice Las pelis de DC Animadas Son excelentes Eh No sabía que era Toda una saga Conectadas Sí He visto como Cuatro o cinco Y todas me han gustado Excelente Martín Último comentario Xenomenoide Huele a Pasoco Era Pasoco Si sabes que es Pazuco No ¿Y quieres saber? No Pata, sudor y cola Híjole Eso que es Sí Confirmo Xenomenoide huele a Aguacate pasado Xenomenoide huele a Boreo Xenomenoide huele a Ucciono Ya en serio Ja 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 Xenomenoide huele a Ramen De Hametaro Hametaro Patrocinamos Y si sabes Mario No voy a Preguntar Porque seguro Son algunos No quiero jugar Ese juego Ja 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 En el intento No sé nada No sé nada No conozco su jerga No conozco su jerga De ustedes Mira mira Ya nos va a discriminar Ya nos va a discriminar Ya nos va a ver feo Eres demasiado blanco Ja 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 No lo creas No lo dijiste Yo no dije nada Pero lo pensó Lo pensó Sí Sí A conocer su jerga Es cierto Te sigo a conocer Mi verga ¿Verdad? Oh Oh Nos vemos en el siguiente Nos vemos en el siguiente En el show Gracias doctor Gracias doctor Por estar una vez más Con nosotros Te queremos Qué gusto Queremos mucho Síganlo En la plataforma morada Doctor Bach Así está Así está Ahí está apareciendo En el Instagram Doctor con cap Ajá Te veo a claves Y muchas gracias doctor Esperamos verte pronto Esperamos algún día Nos podamos reunir Y armar una fiestecita Ahí Al puro estilo De Xenomenoide Vean nuestros videos De EGS Y también de No sé Lo que quiera Tenemos muchos Hay de todo Hay gameplays Hay diversión Disfrútenlo Gracias por seguirnos Gracias por estar En el día de la comunidad Gracias por vernos Nos vemos en el DJ Nos vemos en el siguiente Zeno Show Donde tal vez Y solo Tal vez Javier Se bañe Gochi Si es Bye No Bueno No Ahora no traigo esa pijama Traigo mi pijama De Snorlax Ay Que abuelita Keep sleeping De Snorlax